Tú dices como cosas que nunca habías dicho antes Y literalmente he dicho Demasiadas Le he contado a ti, a Enrique y a Pelón Dios Cosas que literalmente No le he contado a nadie Como te dije anteriormente, de verdad que No me molesta ni nada Que pues obviamente subas cualquier tipo de contenido No sé, lo estoy pensando No, de verdad Te estoy diciendo desde ahora que no me molestaría Y no me va a molestar tampoco Pero Como te dije, son Cosas que Somos privilegiados 82 mil Personas no tienen esta suerte Gracias baby, te llevo De nada Pues es para que se diviertan Mejor Yo me estoy divirtiendo Para que les quede Mi Instagram Se lo va a poner aquí, ahí está mi Instagram Es el nuevo porque el otro me lo borró Un miserable Y nos los borraron a las dos A las dos nos borraron Y ya yo iba casi para cien mil Ya, yo los grindie Yo los grindie Me sudé la tota Me sudé la tota Dime, dime Perondio y Enrique Un tipo El mismo tipo A mí y a Yelica Nosotras Espérate un segundo Espérate Rápido Un tipo Nos le contestamos un mensaje Y pues Él decidió Borrarnos las cuentas de Instagram A las dos A mí y a Yelica ¿Por qué? ¿Se metió a sus cuentas? No, lo que pasa es que parece que el tipo O sea, eso es lo de él O sea, él borra Ellos hacen eso Ajá Parece que el tipo nos escribió Y quería hablarnos O qué sé yo Y nosotros no le contestamos Estábamos O él decidió Borrarnos las cuentas A mí y a Yelica Ellos tienen cuentas Con cientos Y cientos Cientos Miles de seguidores Y en un montón De cuentas Y en como Seguidores Y poder reportar Ok, reporta Nos reportó A las dos Que sí Por suicidio Yo no sé qué Vos metí A las dos Nos quitamos las cuentas ¿Qué fue cuando te diste cuenta? O sea, como Ya nomás entraste Y ya no Podías entrar ¿O qué? No podía entrar Y después entré A mi otra cuenta Porque yo tenía una cuenta vieja Y después allá en mi cuenta vieja El tipo me mandó un mensaje Y me mandó un escrito De que fue Me dijo Me dijo Baby, no hubiera hecho eso Me hubiese contestado Y después me dijo Ah, y si no me contestas en esta No sé qué le va a pasar A tu otra cuenta Y yo como Que cabrón Cabrón Y ya no hay manera Que se pueda recuperar Para nada Para nada Ya ni Encontratando A mí puede ser Que se pueda Con una persona Que sea para hacer Lo mismo que él está haciendo Y se pueda recuperarla así Pero en verdad A mí sin coger A mí no me importa Aunque tienes Puedes tomar la captura De lo que él te dijo Yo lo hice Yo lo hice Y mandé también Un e-mail Le mandé como tres e-mails Y pues no O sea No les importa Ajá Exacto Si yo busco una persona Que haga lo que él hace Y probablemente le diga Como que Mira, me quitaron la cuenta Este tipo Pues él puede Puede ser que la puedas recuperar Para mí en verdad Me da igual A mí no me importa ¿Cuánto es la diferencia Con la que tienes ahorita? ¿Empezaste desde cero? ¿Desde cero? No La que tengo ahora Es la vieja Y la dejé de usar Y yo me había hecho Una nueva Y esa nueva La había subido Como a 38 mil O 40 mil followers Entonces él me la quitó Y yo me quedé con la vieja La vieja tiene como 28 mil followers Pero en verdad A mí honestamente Me da igual Eso Toda esa mierda De followers A mí no me importa Perga Está culero Si joden con la mía De Twitter Ahí sí que vamos A ver Twitter Twitter tienes Pero no es por los followers Estamos hablando Porque Twitter Es como quien dice Donde yo hago mi trabajo Ahí tú estás jugando Con mi dinero Literal Si tú jodes Con mi cuenta de Twitter Ahí sí Te voy a encontrar En donde sea Mira Mira Mamá bicho Yo voy a hacer lo que sé Yo te voy a encontrar Yo te voy a demandar Y te voy a Porque mi nombre Enfis Mi nombre Enfis Está bajo Este ¿Cómo se dice? Mi nombre es una empresa Mi nombre es una corporación El de Datu Es una empresa Si tú jodes con mi tú Del cabrón Ahí sí Por Dios Te lo juro por Dios Que ahí sí te vas a joder Ahí sí te vas a joder Yo voy a hacer lo que sea Lo que sea Pero te vas a joder Las dos Hicimos eso De que nuestro nombre Sea una empresa Para eso mismo Y como quiera Nos jodieron en Instagram Entonces nadie más puede tener Nadie más puede tener Enfis o Jillycat Puede votar lo que sea Enfis normal sí Enfis con dos E No Ok Nadie puede tener Jillycat Porque es empresa A mí me gustaría Cienes en mi tarjeta Pero no puedo Porque obviamente Tiene mi información ahí Pero dice Enfis Corporation Así bien bonito Enfis Corporation Mi culo Mi culo Mi culo Mi cuerpo Es una corporación Mamá Bicho Máame el bicho Tú jodes conmigo Y te lo juro por Dios Tú jodes con mi fucking dinero Y te lo juro por Dios Que yo te voy a buscar Donde sea Y tú te vas a llevar A maldita sea la mala A shock Mira Ya me voy a tomar El maldita sea la mala Hablando de dinero Gracias Jilly Y ese pedo Yo esperaba Que tú tuvieras así como O sea bueno No como yo O sea algo así Que mostrara tus Tus shoes Porque están bien verdes Yo los he visto Ah mi Yo creo que es tu juego A ver A ver Pérate Eh sí güey Este Ahí ¿Lo ves? Oh sí 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 Los Chunky Donkeys Están bien verdes Ok So Los Bad Bunny Pérate Pérate Ahí tengo los Off-White Las Chunky Donkeys Las Melody Esas son las Espérate Las Ceo Las Bad Bunny Y las Paris Saint Whatever the fuck They call Paris something Eh Allá abajo tengo una Yeezy Obviamente no se ven Pero Tengo una Yeezy ahí Ahí hay como 10 mil dólares A ver Eh ¿Qué onda Eh Cayu ¿Qué onda? ¿Qué onda Nova? Eh sí Ves aquí Iba con la próxima pregunta Mis tenis también están bellacas Pero no te las puedo enseñar Porque están en mi closet En mi casa ¿Cuál no? ¿Tú también coleccionas? ¿Coleccionas? Sí También tiene Sí Mis tenis están bellacas Los mismos No yo creo que No yo creo que No yo creo que Tiene unas tenis más dudas Todavía Ok ¿Quiere más? O sea No sé si tiene más que yo Ella tiene más tenis que yo Pero las mías son más O sea Algunas son más caras Las de ellas son más caras Son más Son más raras Son dos mil pesos Y cosas así Ya Lo más caro Las más tenis caras que yo tengo ahí Son como ¿Quiere más tenis caras que yo tengo ahí? ¿Quiere más tenis caras que yo tengo ahí son como mil o tres mil? Dos mil trescientos Es la más cara Las tenis de ellas salen más caras Ah la madre Eh pues Seguía ¿Quién seguía? Seguía Enrique Yo creo que era Enrique Creo que era Enrique No porque ¿Cómo es? ¿Yiki? Jilly 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 Tú no habías dicho la tuya Ya yo Ya yo Ya yo pregunté Ella dijo Están vendiendo a otras cosas Ella dijo Ella dijo que si tuviera un sexo ¿Cómo fue? Sí Sí Ok ¿Alguna vez han tenido Me voy a autocamara ¿Alguna vez han tenido relaciones sexuales en un avión? No No Me gustaría Lo tienen que experimentar Es muy corto Con la turbulencia La adrenalina La adrenalina La adrenalina que te llega La adrenalina que te llega Alguien así como que La turbulencia De hacer el trabajo A tocarte la puerta Eso es lo mejor que hay Cuando llegas a tocarte la puerta Y además El espacio muy pequeño que hay es muy bueno En el baño En el baño Nunca he tenido sexo con una mujer Pero ¿Y qué es eso? No pues yo tampoco ¿Qué es eso? 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 Exacto Ni modo Creo que tú no la puedes aplicar ¿No? O sea De que Oh yo nunca he tenido Sexo con una mujer No sé O sea ¿Conmigo? No o sea Sí que tú no la puedes aplicar eso Yo tenía sexo con hombre y mujer Ah ok Ah ok O sea Fue lo mismo como ella dijo Me voy a otro quemar Pero No me ponte si te me gustan más Las mujeres que los hombres No ve El punto es de poner las pedas a ellas Y que nosotros no nos pagamos pedos Soy bisexual Pero me gustan más las mujeres Que los hombres A mí también Me gustan más las mujeres Que los hombres Ah yo pensé que te gustan más Los hombres que las mujeres Ok Ok Nada Sigue esto Memphis Sí yo sé que Yo sé parate Pero Ok Mmm Mmm Este Te han cogido Jalándote Un Una paja No mames Un chingo Mis papás Mis abuelos A la verga Qué pedo Oh ok Te han encontrado Ok Yo dije Qué pedo Haciendo tu trabajo manual Haciendo tu Estás en una paja Y de momento Ok Y te vio Y como que Ok Me voy para aquí Cuando estaba más Más chaval Mi carnal Mi hermano Compartíamos cuarto Entonces valió madre Él entró ahí Es que Es que si te como que Lo miraste No Así como que No pasó nada Saludos Antigo mi amor Yo creo que lo más chistoso Fue de mi abuelo Yo estaba Mi abuelo Era la primera vez Que estaba viniendo Aquí a Estados Unidos Hola Y Entonces yo estaba En plena Trabajo manual Cuando entra mi abuelo Abre la puerta Y me dice Síguen lo tuyo Cierra la puerta Estás nervioso No Mira Me desaparezco Mira que vergüenza No A mí también me pasó Yo me voy a dar un show A mí me han pillado A mí me han pillado Pues todo el mundo bebe Todo el mundo Ey yo me voy Yo estoy bien segura Que yo he tomado aquí Más que todos ustedes Pues que Mami yo estoy cachingo Yo estoy cachingo Es estratégico también Este pedo ¿No? No porque yo empecé Yo empecé Dame un segundo Yo empecé stream Hace cuatro horas Y Sí, cuatro horas Otro baby Yo tengo Seis Hace tres horas ¿Cuánto tiempo Ya llevo streamando? Tres horas Cuatro minutos Yo llevo como Yo llevo tres Llevo tres horas Y cuando me doy Cinco Tú estás pendiente a mí Yo siempre estoy Mami yo tengo El stream tuyo Abierto aquí Te deja la view Mientras está en stream Yo le dejo la view Y hay gente también A lo que están escribiendo Ahí por si acaso Yo estoy tomando Desde las doce Ya estuve en una reunión En Nueva York Empezamos a tomar vino Luego me fui a un restaurante Ya seguí tomando Me tomé dos cervezas Luego empezamos a tomar Unos tragos Unos Jagerbonds ¿Vives en New York? No, soy de New Jersey New Jersey, ok Pero siempre me toca Que estar yendo a New York Por negocios O lo que sea Sí, está en cuarto, ¿no? ¿Qué tan le gusta? ¿Ese como 30, 20 minutos? ¿Algo así? Una hora ¿Una hora? Sí El diablo O sea, tú estás como que Una hora, una hora así Todos los días Oh my God ¿Te gusta ir? ¿Ah? ¿Te gusta ir al manejar? No Siempre le pago a alguien Para que él maneje por mí Porque sé que voy a... No, no, está bien Ya me di cuenta Con todo lo que me donaste O sea, ya sé Ya sé todo Tienes chofero ¿Me quieres pagar las tetas? Habla claro ¿Los quieres aumentar más todavía? Hola, Jams Mi amor, ¿cómo estás? Ay, Dios mío Habla, Jilly ¿Fui yo? Sigue, sigue Jilly Jilly Cat ¿Voy yo? Jilly Batón ¿Te puedo decir Jilly? Mi amor, como tú quieras Jilly Cat Sigue Roberto Roberto Jilly Cat ¿Sigue esto? Yo nunca Yo nunca he hecho un sex tape Yo bebí porque ha hecho un sex tape Ah, ok, ya iba a decir mamá huevo Se supone que ahí es algo que tú no has hecho Pero si tú lo has hecho No, yo voy a decirlo Se lo va a poner difícil Yo voy a ver porque puede haber hecho Y déjame darme mi chop Pero dame un segundo Porque, ajá Nunca es ley Buenas noches, Jadiel Mi amor, gracias por estar Hola, Andrés ¿Cómo estás? ¿Dónde te voy? Ah Ustedes no han hecho sex tape Jodios embusteros Yo no Nunca te han grabado chingando Clavando tú una tipa Nunca te han grabado No No, o sea, yo nunca me he grabado En primera porque cuando anduve en ese O sea, cuando anduve cabrón Como a los 16, 17, 18 No No había celulares de muy buena calidad Para grabar todo ese pedo Yo nunca me grabé Pero, o sea, las cámaras Ya sean los parqueos Sí grabaron Pero yo no lo grabé O sea, no cuenta Eh, pero sí, güey Porque es un sexo No cuenta No, pero yo no me lo grabé Es verdad, es verdad Eso no cuenta Eso no cuenta Tienes que grabarlo tú con intenciones Al día siguiente que yo llego Me dice el dueño de la discoteca Oye, me dice Te estabas tirando a ¿Qué pedo? O sea, yo le digo O sea, una cosa llevo a la otra Le digo yo No, me dice Pero mira, de hecho al menos Para que te prestara la oficina Para que No fuera Me dice Las cámaras Las cámaras del parqueadero ¿O qué, güey? O sea Te pescaron Me encuentro aquí Los Sikiritis Al día siguiente Todos viendo ahí Lo que estaban haciendo Ah, la madre Ok Entonces no me grabé No, no, no Vas tú, güey Vamos a ver Yo nunca, nunca Le he pagado a alguien Para tener relaciones ¿Qué pedo? No Es que, en fin No estaría escuchando A la porca esta No, es que estaba viendo A ver si Pelón Se tiraba al agua No, no, yo no Sí, sí, sí Qué vuelco No me ha tocado No me ha tocado Es que O sea, yo soy muy diferente A ustedes Gracias, Joey, mi amor De repente ¿Qué edad tienes tú, Enrique? Ah ¿Qué edad tienes tú, güey? 28 Ok, yo tengo 29 también O sea, bueno Ahí vamos Tú Bueno, no No se le pregunten Pero bueno No nos está escuchando Y ahí va a ser la pregunta Y yo sé que ella va a tomar Entonces De que soy muy desmadroso Si yo soy un puto desmadre Sí, no Es que Sí, güey O sea Diferentes, güey Yo creo que sí somos diferentes Porque, por ejemplo Yo con mi Con mi morra, güey La conocí desde Los 16 años, güey Desde los 16 años Estamos juntos O sea, no mames Entonces, no Ay, qué linda Necesitas conocer el mundo todavía No, no, no Tampoco porque Sí hemos hecho cosas juntos Pero Ah, tú estás Tú estás con la misma muchacha Desde los 16 Ajá Y siguen juntos Sí, sí, sí Ay, qué linda Yo con ella estoy junto ahorita Pero mañana Pero mañana Mira Es ella la que la va a reemplazar Esta belleza Oh my God Desde hace como un mes La tengo acá Solo le tomé un trago Y la volví a encerrar ¿Por qué le tomaste un trago? Nomás para probar A ver qué pedo Que sabía diferente Sí Literalmente la abrí La probé Y dije No mames Está bueno Vale lo que vale No mames O sea, ¿qué es la diferencia? Ok, esta tiene un sabor amaderado O sea, incluso la misma carta de ella Te lo dice que es como reservada Por ciertos años En Literalmente como en Todo el licor es concentrado En unas En barriles Pero este es un barril Completamente nuevo Especialmente para Good night Fabcooks Thank you for being here Se termina Lo que hacen es que Esos barriles los Desaparecen Y cada vez que van a concentrar Al alcohol Lo vuelven a concentrar Hola Alan ¿Cómo estás mi amor? Hola Mira En fin Te va de canto cabrona Fizz tiene Está haciendo un podcast creo Les anda Les anda dando cátedra Bien cabrón Ya la van a regañar En su strip Ahí está diciendo No, mira Me tomé chingos Este Le seco en la botella Estaba hasta acá Ya le bajé Ella está en otra Sí, sí Dímele ¿De dónde eres tú? Yo soy de Puerto Rico ¿Y vives? Por hoy estoy en México What? ¿Qué pedo? O sea ¿Vives en México? Eso es el beso para nosotros. Así le digo yo, la primera letra de cada palabra. Ok, ok, ok. Pongo eso porque cuando estoy apostando a Chavos, yo no puedo estar donde yo normalmente vivo. Oh, ok, ok. Por hoy estoy en México. Yo pensé que estabas en tu vida. Ok, ok, ok. No, 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 pero vive... Pero originalmente, pues como te dije, yo soy de Puerto Rico, pero por ahora vivo en Texas, pero estoy haciendo trámites para mudarme a Florida, para Miami. Ok, vives en Texas. Qué casualidad justamente quiero comprar un departamento por Florida. Ajá. Sí. Como así, como con un departamento. Para ir de vacaciones de vez en cuando y regresar siempre por acá. Ok, yo tengo mi casa en Puerto Rico todavía. Cuando voy para allá, pues allí es donde yo me quedo, porque no tengo que pagar hotel lina, tengo mi casa allí. Y es porque quiero hacer un desmadre. Quiero mandar a traer unos streamers de México. Pasamos, no sé, estábamos ahí aburridos y este güey me dijo, a ver, busca a Morros para hacer un stream. ¡Las! ¡Es porque eso es mi teta! Y pues ya... ¡Esas son mi teta! ¡Esas son mi teta! ¡Esas son mi teta, hijo aputa! Le dijimos a ella y este güey le donó como... ¡Esas son mi teta! No sé como... ¡Esas son mi teta! Cien bolas a cada una, güey, de puros beats. Y pues por eso están acá. ¡Es increíble! En fin, dice el chat que otra vez a ver, dicen. ¡Es que pague, güey, que pague, ¿no? ¡Es que ya esté señalando a todo el mundo mi teta! ¿Cómo las tiene ahí guardadas? ¡Qué pedo! ¿Tienes Twitter? Sí, yo tengo Twitter. ¿Sólo bien? Sí, mi Twitter es Jillycat. Así me mido. Oye, en mi Twitter yo subo cosas bien cabronas. Y en mi Instagram también. ¿Algún mod que te lo ponga aquí en tu canal para copiarlo y ponerlo en el mío? Yo no sé. Jillycat. Jillycat. Porque ya todavía está muteada, cabrón. Ella quiere que yo le haga un papelón. Está haciendo un podcast, tío. Está grabando podcast. Muchas gracias, Moisés. Jillycat. Fíjate que ya me habías aparecido anteriormente. ¿Cómo? Jillycat ya me había aparecido anteriormente. ¿Cómo? ¿Yo te he salido en tu telé? No, ya me habías aparecido tú en Twitter. Ah, ok, claro. Sí, porque tú sigues a Lonche y él te sigue también. Entonces, por eso me había desaparecido ya. Oh, de hecho, de eso... ¿A Lonche? ¿De eso le deberías de platicar, güey, del torneo de mañana? Ellas juegan muy bien Fortnite. ¿Juegan Fortnite? Nosotras jugamos de dos. Bueno, tengo un torneo de 650 dólares. La AliExCup. Yo no juego tan bien. O sea, yo juego, pero yo no le meto. Es un regalo para AliExCup, entonces, pues, he llamado a varios jugadores después. El dúo de AliExCup es Jillycat. Sí, yo sé. Ya, me lo confirmaron. No, pero yo no le meto. Yo nunca jugaría torneos. Pero mira, van a jugar muchas estrellas y el punto es el de escaparate lo que trae el torneo. Ajá. Y aparte, son con girls, ¿no? O sea, es dos chicos y una chica. Por obligación, tiene que jugar. Ok. Aunque sea mala. Por ejemplo, yo voy a jugar con Viscoso y Light Moon. ¿Pero el torneo es tuyo? Sí, el torneo es mío. Yo lo estoy haciendo. Es un regalo para AliExCup. ¿Y para qué estás jugándolo si es tuyo? Pues, de repente lo gana y se aborra un chingo de feria, ¿no? No. Literalmente, si llegamos a ganar, yo como dije, o sea, el premio se lo queda a Light Moon. O Light Moon. Ok. No, madre. Es que soy sponsor de ella también, entonces. Ok, ok. ¿Qué categoría tiene? Espérate, ¿cómo que cambia la categoría? ¿Ella tiene todavía una categoría de slots? ¿Dónde está la categoría de ella? Sí, no tiene slots. Ay, Dios. Sí, güey. Mañana van a hacer un torneo de... Mira que cambias la categoría, mamá bicha. No tienes slots. ¿Cuál es mi categoría? No tienes slots. ¡Es en slots! Ah, ok. Esa potencia hasta yo lo cambio, te digo. Sí, sí, güey. Está bien, dice yo, Charin. Ok, papá. Al fin, sirves para algo, canto de carajo. En fin, se estaban diciendo que estabas haciendo un podcast ahorita. Ey, yo no, no les voy a mentir, pero estaba súper... ¿Cómo se dice? Creo que estaba subastando algo, porque me enseñaste tu teléfono y estaba subastando algo. ¿Qué estabas subastando? Bueno, estaba viniendo las tetas de mi mujer, pero no le digan eso. Mira que entonces viene las tetas, me las ves a cada rato. Pero ¿cómo tienes esa foto tú? O sea, ¿cómo llegó esa foto tú? Lo que pasó fue que yo estaba en stream, jugando a mi casino, poniendo dinero. Y entonces yo dije, diablo, mis tetas se ven bien lindas. Y yo dije, como que, espérate, déjame subirme la camisa un poquito. No, no duele. Y como que me subí la camisa un poquito, me tiré la foto y se la mandé a ella. Y ella me dijo, ay, mis tetas también se ven bien lindas. Y ella cogió y se tiró una foto también y me mandó una foto de las tetas. Y pues así es como yo tengo la foto de ella, porque a ella le gustó cómo se ven mis tetas. Y ella quería que yo viera cómo se ven las tetas de ella. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes la foto? Sí, me entiendo. So, ella me mandó una foto también de las tetas de ella. Y pues así tenemos una... Yo lo hubiese mandado como que completamente desnuda. Pero como estamos en stream, pues obviamente no lo hice. Ella no iba a tener cómo hacer eso. Una vez a ti te banearon, ¿no? Una vez a ti te banearon por... A mí me banearon, espérate. Yo creo que puedo buscar ese clip. Todavía existe el clip. Tú no vas a poner ese clip, Paquita. Me van a banear otra vez. No me van a banear, no me van a banear. No me van a banear. Cabrera, claro que sí, juzguró. No, no, no. No me importa ni weiss. Párate. ¿Qué? Stop. No me van a banear. No, no, no. No estoy jodiendo, literalmente. O sea, 100% segura que no estoy jodiendo. No me van a banear. O sea, pero vas a poner el clip por el que te banearon. Tú lo vas a ver. Sí, tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver y tú vas a decir como que... Mira, la otra vez dicen que Twitch está muy sensible. La otra vez aquí en mi stream. Una morra. Es que sí está muy sensible. Sí, yo creo que vi... No, creo que me platicaron. Una morra pasó así, literalmente. Un gran pito así. Ok. En mi stream. ¿Like un dildo? Sí, pero es que era así. O sea, yo no sé de dónde chingado sacó esa vaina, pero era transparente y lo pasó así. La morra literalmente así lo agarró así y lo pasó así tranquilamente. Ok. No mames. O sea, y mi chat está conscientemente. Mira, haz de cuenta, mi brazo es esto. Y el dildo pasó toda tranquilidad hacia la vida. O sea, ya se paró y todavía se lo puso con el gran dildo. Mi stream pasó por una semana y me decían, te van a banear. No, Twitch no van a banear. Porque Twitch sabe a qué persona también no puede banear. Porque hasta el punto ellos se alimentan del ingreso. Ajá. Entonces, yo soy un puto enfermo que, por ejemplo, hoy me acabo de gastar más de 50 mil bits. 10 y 10 entre mí y el y el y el. Ajá. Sin contar los de Ali Edge, sin contar los de Yelty, los de Piggot, Melebu y tantos streamers más. Ajá. Entonces. Ah, pero, wait. Pausa, 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 pausa. Oye. ¿Cuánto? Más de 50 mil. En Ali Edge, Piggot, Melebu, Yelty. Ok, ¿puedo hacer una pregunta personal? Ajá. ¿En qué tú trabajas? Soy inversionista de la bolsa de valores de aquí a Estados Unidos, en New York. Y tiene un OnlyFans. Ah, con eso. Y un OnlyFans también. No, no tengo. Todavía no, todavía no, todavía no tiene. Pero ya estamos presionando, estamos presionando para que se lo abra, porque mucha gente lo quiere ver. O sea, le estaba diciendo en su chat que mucha gente, este, quiere ver ese OnlyFans. Pero si se inversa en esta la bolsa de valores, por ejemplo, tengo. Perdón, perdón que te interrumpa. Pero si ya él gana lo suficientemente dinero haciendo lo que hace, no debería ser OnlyFans. Ah, no, yo es por puro desmadre. Yo sé que OnlyFans te hace ganar demasiado dinero, pero a mí no me gusta ser OnlyFans. Yo lo hago por el dinero. Ah, no, yo lo haría por desmadre, nada más. Exacto. Si tú lo quieras hacer por eso y por, qué sé yo, coger un par de pesos más, pues fine. Pero fuera de ahí, no te debería que lo haga. Incluso para el día del niño, hice una dinámica de tres días. Ok, sí vale la pena. Perdón que te interrumpa otra vez. Sí vale la pena, porque, o sea, si te pones a pensar, yo gano entre 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares mensual. Es demasiado dinero como que para una persona que está en su casa, en su cama, haciendo videos y fotos sola, ¿me entiendes? Y ganando esa cantidad de dinero, pues, yo diría que sí vale la pena. Pero, like, eso a mí no me llena. So, como que, no sé, tienen sus buenas y sus malas, ¿me entiendes? No sabía cómo explicarlo, de verdad. Sí, no, pues sí, tiene sus cosas buenas, cosas malas. Las malas sobrellevan a las buenas. Son más las malas que las buenas. Son muchas cosas, de verdad, pero, anyways, no va a valer de eso. Les voy a poner el video aquí, que fue el que hizo que me banearan a mí, a Wesco, a un montón de gente, ¿ok? ¿Cuántos eran? Lo van, van a ver, no van a ver el, el, como que dice, el clip completo, porque obviamente no va a salir, pero va a salir como que una partecita. ¿Me entienden? Ok. Los voy a... Me avisan, ¿ven en YouTube? Sí, ya. ¿Lo ves en Enrique? Sí. Ok. ¿Agresiva o pasiva? Yo prefiero agresivo. Escupan en la boca y que te escupan en el culo, que es rico. Ah, a ver. Ah, a ver. Ah, a ver. Yo tenía un ex. Buenas. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a comportar o no lo vamos a comportar? No nos vamos a comportar. No nos vamos a comportar. Ay, Dios mío. Yo no quiero un problema otra vez con todo el mundo. canforma. Buenas. Ok. No se dio obviamente completamente para que no tengan que bitearnos otra vez. Ok, ok. Su vio en el... el clipcito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. y solo por esa cosita se puso lo que pasa es que estaba literalmente desnuda pero como que estaba completamente desnuda en string estaba haciendo un chupi string y pues me puse a hacer twerk y de todo en lingerie en panty y brasil y pues ajá me banearon pero yo pensé que te habían baneado porque el west core también se se bajó los 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 chores no 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 west core nunca hizo eso ok quién fue uno que este fue creo que juane ok juane fue el que se de que bueno eso dice west core yo no lo vi pero dice que juane se empezó a hacer una paja mientras yo estaba él se estaba jalando una paja y él en el string con razones yo creo que más que todo fue por lo de él bueno eso fue el culo mío ahí todo tú sabes o en no hay y en verdad yo digo unas barbaridades y yo hago unas barbaridades y nunca más y yo no lo estoy deseando y yo creo que seguía enfis dijo enrique yo nunca nunca es que después de enfis voy yo y después de enrique qué dijiste güey ya se vio a mí también ya lo tuviste un paso ok déjame ver déjame un segundo si es que tú tenías el podcast ahí activado y es que estaba contándole algo a mis viewers si no ok nunca nunca le has dicho te amo a una persona para tener sexo con ella no mames no has tenido que decirle como que mi amor de verdad te amo demasiado como para que como para que ella diga ok voy a singal te voy a singal si esa es la clásica cuando tienes como que ya estás estás chavalo no o sea cuando andas como cuando andas como el perrito así nada más que te quedas yo no lo he hecho yo no lo he hecho no yo no lo he hecho yo no lo he hecho te la han aplicado a ti sí cien por ciento los hombres bueno no voy a decir todos pero algunos algunos a ti algunos algunos te dicen lo que tú quieres escuchar para que tú tú sabes te sientas como que wow soy especial y en realidad no solamente pero el amor se existe por ejemplo como le decía Gilly yo tengo yo estoy con la misma persona desde hace o sea yo tenía 16 y ella o sea yo ya empezamos a andar los 16 años y tengo 29 mira si tú si tú todavía estás con la mujer que tú dijiste como que estás la que es de verdad que te felicito un montón y que bueno que pues todavía sigan ahí estén con eso porque hoy en día lamentablemente no eso no existe ese amor el verdadero esa este como se dice loyalty en español es que eso me pida lealtad lealtad entre persona y persona o sea eso ya últimamente ya no existe como que tú te metes una relación y no importa lo enamorada o lo bien que tú tratas a esa persona o las cosas que tú hagas con esa persona con tú y eso te terminan fallando con tú y que tú eres una persona adulta 24 años o más de 24 años y con tú y sin esas niñerías te seguían como que brincando de mujer en mujer o de hombre en hombre y pues si tú tienes eso de verdad que wow te felicito un montón y que que bueno que que estés súper bien de verdad porque hoy en día está horrible que si existe de repente no sé no te ha tocado suerte pero bueno pues es difícil que a los 16 años te quedes con con la misma con tu sí probablemente sí probablemente no me pasa porque están con una mujer que tiene only fans y piensan que pues normalmente las mujeres que tienen only fans piensan que son unas putas que no valen nada y que solamente se venden por dinero y que literal o sea yo estuve con una yo estuve con una pareja que ya tenía only todo el rollo o sea yo siempre le apoyé le decía mira pues te gusta le tomaba las fotos y todo yo le digo yo te tomo las fotos yo no tengo ningún problema por eso yo te voy a apoyar si te gusta pues hazlo o sea yo a mí no me dejó de nada de eso ustedes saben que normalmente las mujeres que tienen only fans no tienen sexo con otros hombres pero voy a salir al baño vengo ahora dale dale o sea tú tienes tú tienes la tú tienes tú tienes la oportunidad de elegir lo que tú quieres hacer como contenido tú quieres hacer tipo de porno ok porno es ok hago contenido con este hombre este hombre pues hace porno ok puedo estar con él o o tienes la oportunidad de escoger de hacer tu propio contenido y es este jugando contigo misma usando tu propio juguete en tu casa tranquila no tienes que estar con ningún otro hombre ¿me entiende? la mayoría de las veces que un hombre dice o piensa como que ah esta muerte de only fans ya este ya obligado obligatoriamente ya esa mujer está singando con mayoría de hombres y pues una una cuera o whatever pero en realidad no es así una mujer que tiene only fans por lo menos te estoy te estoy poniendo el ejemplo de yo yo tengo only fans yo no le contesto los mensajes a los hombres de only fans que me o sea a mi fans yo no le contesto los mensajes a ellos este yo solamente hago mi contenido con mis juguetes en mi casa llevo como siete o ocho meses sin tener relaciones sexuales porque pues yo no soy de las que como que oh si por el contenido voy a ir lo voy a escribir a un tipo y le voy a decir me la voy quiere singar para hacer contenido con mis only fans no yo no hago eso este yo solamente lo hago como dije anteriormente con mis juguetes y ya como que yo no si tenía ningún tipo de contacto con ningún hombre pero lamentablemente la imagen que tienen sobre las mujeres que tienen only fans es que son unas cuerdos son unas putas están con yo no sé cuántos hombres y la real es que no es así no es así lamentablemente supongo que esa es la ¿cómo se dice? la la imagen que tienen sobre las mujeres exactamente las mujeres que tienen y ni siquiera los culpos porque pues pueden pensar es que no hay otra manera de pensarlo como que oh sí esta mujer hace esto esa mujer hace otra obviamente tiene que estar con un montón de hombres pero no 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 todas son o sea no todas como que hacen only fans y escogen a cualquier tipo y voy a estar con cualquier tipo que me dé la fucking gana o sea de verdad eso no es así no estoy diciendo que no todas lo hagan puede ser que algunas sí pueden ser que algunas sí estén con veinte mil y pico hombres tampoco las voy a jugar a jugar tampoco pero hay mujeres que de verdad no hacen eso y solamente están en su casa tranquila usando su juguete y ya de verdad hasta cabrón güey qué te puedo decir yo no eh pues enseguida enfis sigue siguiendo enfis yo yo acabo de decir ahorita jajaja jajaja ya lo a ver espérate dame un segundo oh no no ella 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 se esperó y luego dijo que perga dijo algo o no iba yo o no o sea pues te quedaste callada mucho tiempo y luego no me acuerdo qué dijiste no te acuerdas tú qué dijiste si dijiste algo bueno obviamente tengo que hacer una pregunta sonando un segundo este has invitado a hacer un trisón a alguna persona con tu pareja actual yo no mi pareja sí mi pareja era bisexual y ella sí no tiene que ser o sea no importa quién sea o sea tú tienes una pareja y como que dijiste bueno quiero experimentar y pues le voy a decir a tal persona hey quieres hacer un trisón con nosotros sí sí yo también sí o sea varias chicas dígate que la 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 estrategia hay estrategia para eso porque pues no le puedes decir a tu esposa hey me quiero coger a esa morra no no o sea le tienes que decir hey ¿sabes qué? o sea bueno hacer que ella sienta ganas de eso ¿no? bueno en realidad fue en realidad fue que a mí me gusta a mí me gustan como te dije a mí me gustan más las mujeres que los hombres yo estaba con mi pareja que es un hombre y yo le dije como que a él hey me gusta esta muchacha me gusta demasiado y pues yo creo como que estar con ella pero obviamente yo estoy contigo sé como que tú estás de acuerdo como que yo le diga a ella que yo quiero estar con ella y como que estar contigo también y él sí normal obviamente bueno no voy a decir todo el hombre porque puede ser que algún hombre diga no yo no quiero estar con ella ¿me entiende? pero yo como hombre diría que sí cualquier hombre te diría que sí por eso o sea la mayoría de los hombres sí pero uno nunca sabe eso puede ser que algún hombre diga como que no no la conozco no sé cómo es solo quiero estar con ella ¿me entiende? claro si te quieres cuidar así como si es alguien que o sea de cualquier manera no importa de la manera que sea todo el mundo es diferente y pues yo le dije como que me gusta esta persona ¿quieres sí o no? y ya y dijo bueno pues si a ti te gusta pues está bien y yo ok sí y estuvo súper duro de verdad ¿cómo fue el acercamiento? le dijiste pero puede estar él yo hablé con ella yo fui yo con ella porque obviamente no era él con ella era yo con ella por eso a mí me gustaba ella pero ¿cómo le dijiste? ¿cómo le hiciste break? pero también va a estar él yo le dije como que o sea te atreves a hacer un trisón conmigo y mi pareja porque obviamente pues yo tengo pareja a él no le importaba si yo estaba con ella sola pero en realidad yo creía que estuviese estuviese todos los tres ¿me entiende? sí, sí, sí entonces yo le dije como que ¿quieres tú, yo y él o no? y ella dijo sí, a mí no me importa y yo ah bueno pues también no, de pana de una y pues y tú súper duro de verdad demasiado y después de eso no fue como que ah sí tengo sed no, o sea a mí me gustas tú o sea la mujer la muchacha y ya como que la pasamos duro eso y ya ¿era alguien que conocías o era alguien completamente sí, era alguien que conocía sí, era alguien que conocía y como que quería experimentar y yo le pregunté y ella dijo que sí y bueno pues nos fuimos todos pero después ¿después cómo fue? o sea después como cuando terminamos todo el mal ella me dijo como que ah yo va a matar lugar que ya 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 se tenía que ir la dejamos en ese lugar y ya nos fuimos o sea el mal fuimos a comer y hacer lo que hacíamos y ya ¿me entiendes? no fue como que nada raro sí, yo me refiero a después como te la topas haciendo en la tienda ¿no? por decir en una no nada raro nada raro nunca es como que va así y vas a avanzar hasta el sol de hoy ya yo no tengo pareja ni edad pero hasta el sol de hoy yo creo que si yo le digo a ella como que mira guau me gusta este chamaco ¿quieres unirte? yo creo que ella dice que sí ¿me entiende? así ¿tú bebé? sí pues es lo mismo literalmente o sea mi ex ella era bisexual le llamaba mucho la atención a las mujeres y íbamos a una discoteca y me decía mira es tan bonita gracias porque la miraba solas entonces mi amor empezamos a tomar y luego me decía ¿quieres que vaya a traer una de ellas? como quieras se iba sí o sea yo no jalo o sea por mí no hay ningún problema ella se iba se ponía a hablar con ellas y la que jalaba la llevaba a la mesa se sentaba ahí lo que sea pide normalmente así somos bueno a las que nos a las que le gustan las mujeres pues así somos nosotras como que si a nosotros no nos gustan las mujeres pues nosotras buscamos así y como que nos gusta experimentar obviamente no todas son iguales pero pues está cool como que ya tenemos una relación con yo tengo una relación con mi novio y como que añadió otra persona más como que para jugar como tipo de tú sabes experimentar pues está súper duro de verdad en verdad está súper duro ella siempre la jalaba y me decía voy como quieras tú ves la traía a la mesa empezamos a tomar y todo el rollo y le decía nos vamos para la casa o para el departamento nos iban para mi departamento no sabía lo que pasaba al día siguiente no le quieres que te lleve la dejaban nosotros salíamos a comer y todo chill o salíamos a comer los tres la llevaba pero así tranquilo al día siguiente tal vez no la podíamos topar ya sea por donde sea todo es súper normal sí este flame mi amor ¿quién va ahora? pues Gilly Gilly va Gilly ah voy voy yo sí ya la puñera no pensé la pregunta mira estabas hablando de Enfis y tú continuaste con lo mismo esa es la pregunta Brainy ¿qué es? no entendí la pregunta ok cuando la entienda la haga la hago este ¿cuál fue la última pregunta que se hizo? has tenido has invitado a tu pareja a un trío una tercera ajá una tercera persona este pues mami mi amor fue como que tú tienes a tu pareja y a ti te gusta alguien una mujer específicamente una mujer y como que tú le dices a esa mujer como que mira ¿quieres tener un tríson con nosotros? sí sí pues así si no es que no sabía cuál es su última pregunta este déjame ver ahora tengo que hacer yo una pregunta déjame pensar porque soy bien mala con esto este ¿han pegado cuernos? no yo no sé ok no yo déjame déjame corregir yo nada más lo he pegado porque me las pegaron ok es como de revancha es de revancha si tú me hagas yo no he pegado cuernos yo no sé de pegar cuernos es de la misma manera que tú jillicato exacto yo siento que yo siento que está bien ok entonces sí tú también a mí me hicieron algo y yo por eso no es la manera correcta de verdad o sea lo que me están escuchando de verdad eso no es la manera no lo es jillic pero no lo hagan jillic pero tú lo perdonaste y le dijiste o sea ya desde que lo perdonaste sabías que lo ibas a hacer nunca lo perdoné lo cabrón es que yo yo tenía como yo tenía como 16 años ¿verdad? y él me las había pegado con con como con dos puercas diferentes y yo y yo se las pegué para atrás y volví con él y me las pegó otra vez y se las pegó otra vez no mames no eso ya era un círculo vicioso eso ya es yo no volví con él cabrón yo me pongo a pensar ¿cómo es que te las pegan? o sea a ti cabrón ¿qué onda? yo no sé yo los trato tan bien y siempre me la hacen cabrón yo no estoy con nadie yo no puedo estar con nadie se me ven un bicho tú te pones a pensar y es como que cabrón ¿qué tipo? o sea ¿qué carajo tú quieres? esa mujer te da a ti ¿por qué? o sea los dos los dos ¿qué carajos quieren? es como Shakira wey Shakira y Piqué wey ¿cómo vas a...? ¿qué es? ¿qué carajo? no, no, no eso es diferente o sea o sea Shakira ya tiene un hijo con él ¿verdad? o yo no sé que otro o sea si tú estás bien con otra mujer lo que sé yo y de momento él coge y se va con otra mujer porque si Shakira te puede dar exactamente lo mismo que te está dando otra mujer wey y como como lo dijiste tú si arreglas con tu mujer wey pues de repente invitamos a esa morra wey y ella si es así pues ok están de acuerdo los dos y es como que es para experimentar ¿me entiendes? pero fuera de ahí porque si yo te estoy dando la oportunidad te estoy dando la confianza para como que para estar con otra mujer para experimentar porque tú tienes que ir a la espalda mía y hacerlo a solas ¿me entiendes? como que eso no no cabe no cabe no cabe no cabe de verdad eso es estúpido es la carne es débil es lo único que puedo decir wey o sea es lo mismo es lo mismo Gilly tiene un toto yo tengo un toto Gilly tiene un culo yo tengo un culo Gilly tiene teta yo tengo teta o sea que hostias tú estás buscando en otra mujer que Gilly o yo no tenga ¿me entiendes? yo lo único que le diría a los dos es que o están pendejos o son putos wey imagínate que hubiera sería lo único sería lo único que yo sería lo único que yo les dijera están pendejos o están putos cabrón si una mujer te da la oportunidad a ti para estar o sea con tu mujer y con otra más porque tu mujer te da no voy a decirte dar permiso porque tú puedes estar con cualquier mujer que te dara tu puta gana para si tú estás con una relación con tu mujer y tu mujer quiere estar con otra mujer y te deja a ti como que estar con otra mujer para que sea porque tú tienes que ir a la espalda de ella y hacerlo con otra mujer todavía que tu mujer no sabe un carajo de ella o sea no hace sentido no hace sentido tu mujer te está dando la libertad el libertad de estar con tu o sea con tu mujer normal y encima de eso estar con otras mujeres que a ella le gusta y que puede ser que a ti también te guste porque tú tienes que irte a espaldas de ella y hacerlo a escondida de ella o sea si a ti te gusta una mujer tú puedes probablemente preguntarle a ella o hablarle a ella de la otra mujer que maybe a ti te guste porque todo se trata de comunicación y ahí tú le dices mira maybe esta mujer me atrae un poco me gusta que se yo y puede ser que tu mujer si tienen esa mentalidad abierta porque no todas son así ¿me entiendes? uno puede ir como que a cualquier mujer y decirle mira mi amor me gusta esta mujer después que yo estoy contigo y como que quiero estar con ella obviamente eso no va a pasar pero a las mujeres que si son miente abierta y le gustan como que experimentar con diferentes mujeres o diferentes cosas pues obviamente tú puedes hablarle a tu mujer de lo que tú quieres hacer y como que hablar sobre eso como que oh yo quiero estar con esta mujer pues ok vamos a hacerlo pero fuera de como que las espaldas de ella no brother no o sea ya ahí lo estás ya estás ya estás escondiendo estás mintiendo estás haciendo todo aparte de que era Shakira o sea ella te puede dar todo todo tiene todo el dinero en el mundo para no mames si la cago en culero o sea él también no necesitaba dinero pero los dos tienen dinero enrique baby gracias por los 400 bits aquí ni siquiera se trata de dinero yo no sé obviamente no sabemos ninguno de nosotros qué tipo de relación ellos tenían pero no se trata de dinero se trata de la conexión o no sé qué hostia uno no puede decir nada pero ¿me entiendes? tienen hijos juntos cualquier cosa cualquier problema que ellos tuviesen y que hubiese un problema ahora obviamente se tuviese que hablar y como que oh wey quiero esto o hay que cambiar esto ustedes me entienden ustedes sienten lo que yo estoy diciendo pero como que lo que él hizo pues ajá se fue por desparlas de ella le mintió whatever que whatever y pues ya jodió todo se peldió dale wey tú sí espérate que me receteo en fin que si tú te atreves a hacer una swingel qué grave eso un swinger que se cambian de pareja como que vamos a suponer tú y yo tenemos una pareja nos cambiamos de pareja así por una noche como que estamos todos en un cuarto chingando básicamente ok vamos a empezar primero bandridge enrique gracias por los mil baby vamos a empezar vamos exacto jellica está dispuesta a eso yo no estoy diciendo que yo quiero jellica quiere hacer eso ok jellica tú estás de acuerdo de eso ok jellica eso asumiendo que las dos tenemos pareja y las dos queremos hacerlo pues entonces si tú quieres cambiar con pareja o sea yo tú con el mío yo con el tuyo pues fine es que sinceramente yo o sea yo o sea en fin cuando en fin tenía novio antes de cualquier cosa yo bloqueé ese cabrón yo lo bloqueé eso es verdad eso es verdad yo bloqueé yo lo bloqueé porque yo me evito problemas antes de que empiecen eso es verdad y la misma razón con jellica yo bloqueé yo siento que no pasaría pero si hubiese esa de esto yo y jellica tenemos una amistad otro nivel sí exacto ya la amistad mía la amistad mía y jellica es otro nivel y yo siento que si nosotras quisiéramos hacer algo sí obvio o algo de lo normal o cual yo siento que ella pensaría de la misma manera que yo pienso sí somos la misma persona somos la misma persona las dos compartimos una misma neurona sí literal literal ok acá acá empieza la próxima pregunta ya que tú no preguntaste este yo nunca a mí no yo nunca nunca a mí nunca nunca me ha gustado la novia de un compa de un amigo o sea la novia de un compa para mí es sagrada o sea no 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 yo no entra a eso no 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 eso no es un al ser un amigo o el amigo es un amigo de puta no 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 tú y Eli tampoco yo qué perdón ok a mí nunca nunca me ha gustado la novia o el novio de un compa de un compa no y otra persona sí pero no de una amiga de una amiga no de una amiga no de una amiga pero como te digo cuando una amiga mía por lo menos alguien que yo considero amiga mía tenía pareja esa persona yo la descarto la que la hablo sí 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 al menos pero sí amigo mío de por sí 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 ok 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 dale ahora sí tú Enrique ¿es Enrique o Enrique güey? ¿qué pedo? Enrique Enrique no es tanto dinero no es tanto dinero de verdad te pasaste allá voy otra vez yo y Elika somos demasiado humildes nosotros no tenemos o sea no necesitamos dinero para colaborar con otras personas o cualquier tipo de cosas a mí es porque yo soy muy desmadroso no sí ya tú me acabas de pagar mi renta te lo agradezco es mi naturaleza es mi naturaleza los próximos son las tetas vamos para allá yo soy igual que tú Enrique Enrique gracias por los mil bits otra vez por como duodécima vez duodécima vez es mi naturaleza siempre se agradece papi gracias de nada quién va quién va Enrique porque sigue siendo la más que me gusta nunca nunca bueno yo nunca nunca me he acostado con el amigo o no o sea con la hermana de mi mejor amigo o de mi mejor amiga o sea el hermano o la hermana no yo sí pero fue o sea o sea se presentó la ocasión o sea haz de cuenta yo estaba ya estaba tomado o sea le vamos a echar la culpa al alcohol hola madre tengo que culpar a algo tengo que culpar a alguien no puedes culpar a nadie a mí no me vengas a estar culpando al alcohol porque cuando tú estás en alcohol tú estás conscientemente de todo porque yo estoy en alcohol yo estoy súper borracho yo estoy consciente de todo lo que está pasando a mi alrededor no vengas a culpar al alcohol mira tú mejor que nadie me vas a entender esta parte que cuando se toma alcohol uno como que se eleva un poquito más y con un poco nada como que te pones valiente ¿no? un poquito más no, no, no no es valiente no es valiente si te gusta una persona es como que tus tus textos te dan la voz muy elevada y tienes toda la razón pero no es como ok te llaman la persona la persona te llama la atención y tú sientes como que como que ajá como que hay una conexión ahí pero tú sabes tú sabes y tú estás consciente de que esa persona de que esa persona cien por ciento no ok no está completamente como que tú sabes tú me estás entendiendo tú también por eso te dije a ti directamente al chile yo no hice nada fue alcohol muy alcoholizado y si esta persona llega y te agarra la mano así y a ti o sea ya no es o sea tú ya vas a pensar al cien por ciento vamos a ponerle alcohol que te va a ayudar y va a hacer cosas también un poquito más elevadas a otro lugar entonces una cosa llevó a la otra o sea la agarradita de mano y es como que salimos entonces afuera me dice mira quiero fumar pero es que mi hermano vente para acá entonces vamos a fumar y es como una cosa llevó a la otra ella se pegó así conmigo y es como que bueno pues ya que más nada y el no el problema fue que el hermano y siento de hombre como que obviamente o sea mira ella sabía que me atraía con Juan Guarniz ella sabía que me atraía y fue como de un cierto punto sé que fue ella la que buscó ese punto o sea está alcoholizado y ahorita va a decir chingamos en una ni nervioso y pues uno es hombre y la carne la carne es débil no yo estaba soltero yo estaba soltero de antemano lo pongo estaba soltero previa previa ella estaba soltera estaba soltera ok cuál fue la pregunta otra vez la hermana la hermana de un amigo de un amigo o amiga o sea ella es el hermano de un amigo la hermana de un amigo ok ok está bien el problema fue que mi amigo me encontró con ella sentada a la madre mi amigo se enojó o sea le digo para que te enojas mejor que tu amigo mejor que otro cabrón de la calle le digo no se enojó ya no hablaste con él no entonces se enojó bien culero el problema fue que su hermana siempre llegaba al departamento y él terminó enojado y ella siempre conmigo por un buen tiempo ok a mí él es hermano obviamente me parece un tipo mira Enrique dice Dragon que necesita de comer Dragon NR o NG RG RG que necesita de comer dile a Dragon que como mañana no gane una partida dile a Dragon que como mañana no gane una partida me la va a pagar o en fin este no bueno no sé no sé no sé si yo pueda invitarla o no sé pero me dijo que o sea bueno mañana tiene un torneo un torneo para Ali Edge es un regalo a Ali Edge pues por lo que acaba de sacar sacó en el top un buen top ahorita ¿Fornay o Valorant? Ali Edge juega a Fortnite Ali Edge es competitivo de Fortnite no de Valorant no a Fortnite es una puta miel ahí a dónde me invité porque tú eres buena y tú ok sí gané un montón de torneos de mujeres no de hombres por eso este va a ser o sea con una chica una chica y dos vatos el punto es es una referencia es un regalo para Ali Edge por eso le llamé a Ali Edge Cup 650 dólares es que va a ser muy difícil me gustaría obviamente pero ya yo no tengo ningún tipo de contacto con mujeres de Fortnite necesitas dos hombres dos hombres de Fortnite ¿cuándo es? mañana mañana ¿a qué hora? a las 6 de México no sé qué horas aquí son las 4 y 11 de la mañana aquí son las 3 yo tengo una cita a las 10 yo supuestamente me tengo que levantar a la 1 la 1 no es nada cabrón yo me tengo que levantar como en 5 horas ¿a qué hora es otra vez? a las 6 de hora de México y acá o sea a tus a tus 7 7 bueno pues dijiste dos hombres dos hombres tendría que mierda chequear qué putos hombres quieren jugar conmigo porque yo no juego Fortnite ¿es build o no es build? sí hay construcción ¿hay construcción? sí bueno pues puedo chequear es arena ok que dragón no va a poder jugar mañana dice de hecho yo a Enfis una vez yo tenía bueno yo tenía un podcast que se llamaba La Coacha y yo a Enfis la quería entrevistar ahí entrevisté a Star Yuki a Juan Guarnizo a muchos grandes a mí no me gustan las entrevistas ok y yo te di bueno yo te mandé mensaje no sé si lo viste vale verga pero sí lo que me interesaba era ver qué pedo porque yo supe que había como una habías ganado un torneo de Call of Duty ¿no? hace mucho tiempo yo ganaba un montón de Call of Duty ok 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 demasiado pero el que yo vi como que tenías como 16 años no sé tenía como 14 ok sí era muy tengo 24 años ahora ok cuando salí el periódico fue porque pues caí en prisión y pues tuve un problema pues tú sabes diferente a gaming una pregunta una pregunta para ti tus ojos son negros negros o no no son negros diría como que un brown claro se miran muy negros como yo y no está mal y no se mira mal no se mira mal estás grifa estás grifa no no grifa grifa es como marihuana ok ¿de dónde tú eres Palindio? México y tú soy de Oakland ¿de dónde? de Oakland ok no ¿de dónde naciste? en Oakland ¿tú naciste en Oakland? nací en Oakland pero yo en New Jersey ¿tus padres de dónde vienen? padres hispanos ¿de dónde? de Guatemala vienen ellos ok ¿tú eres guatemalteco? no porque nací aquí en Oakland bueno eres guatemalteco tengo doble tengo doble sí bueno sí nacido o sea es como hispano americano eres de Guatemala pero naciste en Estados Unidos exacto en New York ¿tú no sientes como la bandera de Guatemala? no me considero y he ido muchas veces allá más cuando estaba pequeño pero nunca me gustó o sea es como yo muchas veces les dije a mis papás ¿cómo? no es por lo mismo porque ellos vienen de allá entonces yo nací en Puerto Rico viví en Puerto Rico por 20 años luego tuve toda esa mierda pues que hice cosas malas y me mandaron a Estados Unidos porque era en prisión y luego estuve un año y seis meses en prisión y luego salí y pues este me dejaron en Estados Unidos porque ya no podía volver a Puerto Rico todavía estoy en esa no puedo volver no puedo hacer nada hasta febrero 2023 eso como que dice soy parte de los Estados Unidos y si salgo de Estados Unidos pues tú sabes jodo mi probatoria o whatever ¿cómo ustedes le llaman? una probatoria sí yo estuve en la cárcel pero seis meses imagínate lo que o sea que te agarraron que te agarraron haciendo si puedes decirlo no pero acuérdate que es muy diferente ok ¿en dónde tú estuviste preso? en Texas en prisión Texas ok pues yo estuve en en Florida en Tallahassee ok no creo que sea mucha diferencia mucha la diferencia pero lo lo diferente de eso es que la prisión de los hombres a la prisión de las mujeres es muy un poco diferente a tú sabes cómo manejan las cosas los hombres cómo manejan las cosas las mujeres adentro ¿me entiendes? porque yo a cada rato veía ambulancias y mierda yendo para la prisión de los hombres en las mujeres pues no era así ¿me entiendes? eso parece que allá los hombres habían yo no sé qué hostias y pues las mujeres pues no ¿era como más más fácil puedes decir? yo no no diría fácil simplemente diría que un poco más tranquilo ok más tranquilo no había tanta violencia no había tantas peleas porque sí había peleas pero no era como que todos los días peleas y ya era como que una que otra cosa y ya en los hombres yo estaba en la prisión de mujeres y en la prisión cada vez que pasaba algo literalmente pasaban ambulancias todo el tiempo para la prisión de los hombres ¿me entiendes? casi todos los días era como que en la prisión de los hombres siempre había algo malo o estaba pasando algo malo sí las pandillas y eso ahí en con las mujeres no hay pandillas gangs yo diría que sí yo no estaba en nada de eso obviamente yo no yo no yo no caí presa por el pandilla ni nada de eso yo caí presa por algo que yo hice porque necesitaba como que pues tú sabes ayuda whatever ok y este pero sí había pandillas de mujeres simplemente que yo no estaba en ninguna de esas pandillas de mujeres yo solamente estaba haciendo mi propio trabajo y ya ok ¿quién seguía? ya habló yo dije y luego tú dijiste yo creo que va Gilika ¿verdad? no, no te toca a ti que va Gilika de qué bicho Gilika acaba de ir yo no sé yo estoy hablando de un montón de miel tú estás ahí callada Gilika está haciendo el podcast ahora mira yo no sé este ya yo no tengo preguntas no tiene que ser no, no voy yo voy yo no tiene que ser nada de sexo ni nada puede ser otra cosa lo que quieras lo que quieras preguntar lo que quieras es algo que tú nunca harías hecho son las 3 de la mañana baby la nota ya está siendo para mí son las 4 y 18 mi mundo está jodido y me siento perfecto porque estás tú aquí moviéndote así no pares mi droga esta noche no le va porque la nota ya está siendo perfecto mi mundo está jodido y me siento perfecto porque estás tú aquí se me cayó los airpods este está así está no está así está no está así si tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia está donde se la acaban a ver tu valencia querico tu mamá te voy a dar la permanencia hey 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 ok ya 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 se acabó se acabó se acabó se me ha dado hola ok ya 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 ok ok se me apagó un airpods ya 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 puedo hablar ya puedo hacer la pregunta ya hice mi show sí ok alguna vez a ustedes se han metido algún tipo de droga para ir a un evento sí o no no para ir a un evento pero para bueno o sea no importa qué tipo de evento o sea alguna fiesta o algo cuenta que me drogaron yo también yo también quiero contar cuenta que me drogaron ve tú ve tú ve tú ve tú ve tú primero ve tú primero hubo una ex que está ella se metía a Molly ok entonces ella sabe muy bien que la Molly es en un frasquito agarras el alcohol cerveza lo que quieras meterle le metes metes el pedacito de la pastilla adentro te tomas la pastilla ah no pero ella era que en un botecito de jugo le metía alcohol al jugo y todo eso metía el pedacito de Molly y así andaba tomando ok y ella me dice toma y le digo para qué eso es para que pasemos muy feliz en el pues yo digo bueno pues la Molly literalmente te hace volar y te hace ver estupideces ok pausa pausa intensifica mucho todo no ok la Molly te pone hyper tú sabes lo que es hyper ¿verdad? hyper es como hiperactivo hiperactivo si hiperactivo te pone hiperactivo también la Molly te pone horny te pone bellaco ok y también a Molly te pone happy libera todas tus partes ok continúa libera todas tus partes o sea literalmente porque te haces hacer tonterías entonces y yo miraba que muchos así como que todo el mundo así que desde que veníamos en el parqueo mire que me encontré tres parejitas ahí pues dándole a lo que das y yo digo bueno pues ok y me dice toma y le digo ¿para qué? eso es para que la pasemos feliz la pasemos bien la pasemos bueno pero yo lo li y es alcohol y creo que pues yo y dije es alcohol bueno me tomé más de la mitad de la botella y me dice no 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 así tampoco entonces estamos durante el show y yo así como que ok o sea pues literalmente es como que o sea alterado abajo en todo rollo y yo así como que cualquier movimiento de ella era como que me aceleraba más y yo así como que mira vamos allá ¿a qué? vente vente y pues o sea literalmente fuimos como unas cinco veces al mismo lugar y regresábamos unos minutos y otra vez de regreso para atrás y ya después ella me dice es que te metí mole o sea no o sea no te paniqueas es algo que te te hypea mucho literalmente libera todos tus tus puntos haces hacerte cosas que tal vez en tu estado normal tal vez no lo harías muchas veces jalo ¿y tú Gilly? ¿qué? pregunto otra vez perdón 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 ¿qué fue lo que dije? algo de que te han drogado o whatever ¿te has drogado para ir a un evento? para ir para un evento o sea como como los de rave no importa lo que sea cualquier evento si me ha probado como que una droga ajá ajá sí yo he probado droga no lo he vuelto a hacer como que uno prueba y pues no no me gustó y no lo he vuelto a hacer ¿sabes saber lo que era o solamente sí sí yo sé lo que era no voy a decir porque yo no yo no sé los reglamentos a mí puedes decirlo no lo puedes hacer en directo porque en verdad a mí me da igual pero yo estaba con una amiga en verdad estaba en Puerto Rico yo estaba con una amiga y parece que esa amiga como que se metía a cosas gracias por el follow y yo estaba bien borracha ya yo estaba para irme para mi casa brother y esa pana habíamos entrado para el baño a coger un descanso como que para salirnos del del reburo del club y ella me dice tú estás ella me dice tú estás bien y yo sí sí es que estoy bien borracha ella le dice a la amiga no no ella necesita un cantazo dale un cantazo papi ella metió el meñique en la cartera y me lo puso aquí y ella dijo huele esto papi yo huele y eso y lo resto es historia lo resto es historia pero ¿qué sentiste o qué? o sea hyper también me sentía sí yo me sentía bien activa bien al garete y después de eso no volví no volví porque a mí en verdad a mí no me gusta ay espérate que se me apagaron a ella se me habían apagado los airpods pero yo creo que tengo que conectar las bocinas espérate porque a nadie escucho ahora mismo pero ajá en verdad yo no lo volvería a hacer porque no es algo que me gusta vuelve y repito no lo escucho tengo que cambiar la bocina espérate ok tengo que ponerlos ustedes en la bocina no hombre tú te guardaste algo tú te guardaste algo tú dijiste no yo creo que déjame bajar el volumen espérale mira qué edad tú tienes por donde yo qué edad tengo 29 y tú Enrique 28 ok yo tengo 24 años yo tengo 24 no sé por qué yo siento que yo he como que experimentado más cosas que ustedes probablemente sí mira yo te digo yo he pasado muchos lugares haciendo una infinidad de cosas pero obviamente yo no te conozco a ti ni te conozco ni conozco a polonios obviamente no sé completamente para yo pues de lo que de las cosas que yo he hecho he pasado igual más que una persona promedio obviamente ya yo fui a prisión ya yo hice un montón de cosas o sea yo he hecho demasiadas cosas que realmente una persona normal no haría o sea no haría pero una o sea de las drogas que consumí sin querer que no fue como que oh sí yo quiero probar eso para pasarla bien no no fue así fue como que una droga como que una amiga estaba haciendo ácido o sea lo que es ácido lsd lsd ok yes yes o sea una amiga estaba haciendo eso y la amiga vino a donde me corriendo y vino y me dio un beso así de lengua y de todo y yo como que súper normal porque a mí me gusta las mujeres entonces cuando ella termina de darme el beso y saca la boca ella hace como que saca la lengua y en la lengua tiene el papel y yo como que bro yo nunca he hecho ácido que hostia tú haces y es normal como que súper normal feliz de la vida fucking bailando y qué sé yo y yo pues con con el con el pensamiento como que de que wow acabo de probar ácido y yo nunca he hecho eso entonces estamos en la playa estamos en la playa era una playa era un evento de privado de playa whatever y entonces estamos en la arena todos estamos en la arena y toda esa gente ya habían probado ácido ya habían hecho ácido pero yo no había hecho ácido soy hostia y esta cabrona me dio un beso me dio un grajeo con lengua y de todo y me puso me puso el puto ácido en mi cuerpo ya animó ya lo que tengo que hacer es esperar como que la nota de qué carajo va a pasar porque yo nunca lo he hecho yo no sé qué hostia va a pasar yo estoy ahí en la arena jugando en la arena whatever como de una chiquita ni me pregunté qué edad tenía porque honestamente ni me acuerdo entonces estoy ahí whatever y de momento yo veo un dólar un dólar día uno en la arena yo veo un dólar día uno en la arena sí un dólar yo estoy pensando que es un peso un dólar día uno en la arena y yo lo cojo y yo como que lo cojo y cuando lo cojo así el dólar se disuelve en mi mano así como una arena y yo como que yo bro what the fuck yo what the fuck lo sigo cogiendo lo vuelvo lo cojo otra vez y el dólar día uno vuelve y se disuelve en mi mano y entonces yo veo a todo el mundo riéndose alrededor mío porque saben que lo que yo estoy viendo no está ahí me palpaste otra vez uy dale baby obviamente no es algo que no es algo real es algo que yo me estoy imaginando yo me estoy imaginando que hay un dólar ahí pero en realidad yo estoy cogiendo el dólar y no está ahí cuando yo cogía algo lo que yo estaba cogiendo era arena y se me estaba disolviendo en la mano así el dólar so este la muchacha esa que me que me drogó porque eso para mí para mí fue con ácido ella ella vino donde mí literalmente me besó y yo normal porque pues a mí me gustan las mujeres eso me besó y cuando ella saca la lengua así tiene un cantito y yo maldita sea la madre yo nunca he hecho ácido ¿te paniqueaste o no? cuando te diste cuenta que estabas high no, no, no ¿qué va a pasar? simplemente el pensamiento ¿qué te pasa? ¿qué va a pasar? cuando ella me besó y ella sacó la lengua así yo vi el cantito y yo dije ah, ya pero no fue como que ah, ya me o sea wow no puedo creerlo como que no fue como que oh, ok me metiste ácido y no no fue como que de una mala experiencia fue como que ok, ok bueno, pues está bien pues ya pues ni modo ya no puedo es como esperar es como esperar a ver cuál va a ser la reacción nada más exactamente porque fue lo mismo fue lo mismo que ella me dice ya pasó ya lo hiciste no puedo hacer nada respetuosa ya lo pusiste en mi boca eso ni modo ¿qué fue? ya whatever yo voy a esperar lo peor que pueden hacer tus compas es cuando te verte y reírse porque a la verga te hace sentir como que pero eso 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 sí estaba pasando ellos sí se estaban riendo de mí pero era porque ellos sabían que yo estaba pasando bajo los efectos del ácido y yo y yo estaba como que intentando de coger algo que en realidad no estaba ahí para ellos nomás estabas agarrando la arena así como para ellos para ellos era como que yo estaba cogiendo la arena pero ellos sabían que era como que mi primera vez y estaban como que vacilándome y riéndose porque saben que ahí en realidad no hay nada y yo estaba como que intentando de coger algo que en realidad no estaba ahí y era de verdad ni me lo corría mal ni nada solamente fue algo demasiado muy gracioso y como que diferente ¿me entiende? ¿y ese pedo es adictivo o ya no lo volviste a calar? no, no, no más nunca más nunca volví a hacerlo pero no fue porque no quise fue porque pues caí en prisión y pues obviamente no pude hacer droga ¿me entiende? sí, sí, sí si ahora mismo yo quiero como que prender un fillet de marihuana o cualquier cosa obviamente no puedo hacerlo porque estoy bajo la probatoria y me hacen la prueba de droga y pues obviamente no puedo hacer eso ¿me entiende? si yo quiero terminar la probatoria pues no puedo hacer ningún tipo de droga ahora mismo yo estoy limpia hace como 4 o 5 años que llevo sin tomar ningún tipo de droga y obviamente pues estoy bien ¿me entiende? hola Juan mi amor no es algo que yo no quiera hacer yo lo oía ahora mismo simplemente que no puedo dice mi chat este mis historias dan pena comparación de estas nada mis pichas historias son patito al ave eso dice nada termina saliendo que se emborrachó con la prima era tu prima la que te besó no te digo ellos terminan saliendo la que se emborrachó con su prima ok ¿quién seguía? seguía Gilly ahora sí ¿no? Gilly ya 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 todo el mundo fue al baño ahora me toca a mí dame un segundo mira que me he perdido estaba en el baño dice dice uno de mi chat la única o sea porque estaban diciendo que estaba las historias están bien locas dice uno de mi chat la única la única cosa esa cagada que me ha pasado literal me dio chorro en la escuela me dicen los pantalones no mames que asco gente a los dos Gilly y Enfis vayan a su online se los recomiendo acabo de ir yo y se los recomiendo para los del chat de pelón y los del mío vayan también yo tengo una pregunta para eso de hecho yo la puse en mi twitter para ellas para ellas dos Gilly para Gilly y para para Enfis Gilly creo que no te escucha ahorita ok qué pasó conmigo yo tengo una pregunta de bueno ahorita que se ensordezca tengo una pregunta bueno ok este porque se supone que tú con con tu bueno tu amiga tu amigo te debe apoyar cuando tú tienes un negocio entonces cuando ustedes hablen un OnlyFans ¿esperan que sus amigos desapoyen o cómo es con eso? bueno yo espero que me apoyen igual sigo siendo la misma solamente que ahora enseño el culo de las tetas nada ha cambiado sigo siendo la misma persona no pero o sea ¿esperas que tu amigo compre tu OnlyFans? o pues es normal no pero nada yo ni siquiera yo ni siquiera espero que me lo promocionen solamente que no cambien conmigo no sean personas diferentes conmigo you know como que no piensen diablo ella es una puta ahora tengo miedo de lo que la gente piense de mí por ser amiga de ella you know yo no yo no cojo con eso eso para eso mejor que salgan para el carajo you know si 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 y tú o sea yo no necesito que me yo no necesito que me promocionen ni nada pero like exacto no no dejes de ser mi amigo solamente porque ahora como que tengo un trabajo diferente you know como que no me tienes que promocionar no tienes que pagarme un bicho no cambies conmigo y ya you know yo tengo muchas amistades que pues cambiaron y hasta familiares tengo una una prima con la que yo me crié literal que ella literalmente me desheredó una primita mía que me desheredó por eso y pues para el carajo se me manda un bicho pues la pregunta de Enfis fue este como un amigo te debe de apoyar en tu negocio en un nuevo negocio por decir tú te enojarías si un amigo tuyo compra tu OnlyFans o un amigo cercano no no porque hasta un punto yo lo miro como un apoyo por eso porque es apoyo pero verga o sea como cambia la relación no sé yo no sé o sea todo el mundo como te dije todo el mundo tiene una mentalidad diferente no sé como las demás personas piensan obviamente pero si una persona es abierta muy abierta y es tu amigo supongo que él te apoyaría de una manera como que tipo de amistad no como que tipo que te voy a apoyar porque quiero singarte ¿me entiendes? te voy a apoyar porque quiero apoyarte en tu trabajo como cuando voy a tu twitch y te doy subs exacto tú no me estás dando subs y no me estás dando bits porque tú quieres singarme porque tú quieres apoyar mi canal y lo que hago ¿me entiendes? sí, sí, sí ok y acá pues el chat preguntó una pregunta que creo que siempre les hacen tipo ¿qué opina su familia de ustedes de ese pedo? desde que yo empecé a ser OnlyFans eso fue literalmente en noviembre de 2019 y mi mamá desde día uno siempre ha sabido lo que yo he hecho ella nunca me ha dicho sí ella nunca no es tipo como que oh sí sigue haciendo o sea no es tipo es tipo como que cualquier cosa que tú hagas y sabes que pues no te está haciendo ningún tipo de daño o whatever pues obviamente yo te lo voy a apoyar porque no no estás haciéndole daño a nadie y no estás haciéndole daño a nada ¿me entiendes? so pues mi mamá yo vivo con mi mamá o mi mamá vive conmigo whatever ella siempre ha sabido siempre ha sabido lo que yo he hecho ella siempre que yo ella sabe que yo hago OnlyFans ella literalmente ella viene aquí a mi cuarto y le digo con que mami estoy streameando ella sabe lo que yo estoy haciendo o cualquier tipo de cosa y en ningún momento ella va a decir como que oh no yo no quiero a mi hija porque mi hija enseña su puto cuerpo en las redes sociales like what no o sea obviamente hay personas así no voy a decir que no hay personas así pero si hay personas pues obviamente los padres no aceptan ese tipo de cosas pero lamentable mi mamá sí no le importa o sea mi vida y yo hago lo que yo quiera con mi vida ¿me entiendes? ella me sacó al mundo y yo tengo mi propia vida y ella tiene su propia vida y ella nunca me ha dicho a mí como que ah no no lo que estás haciendo está mal o whatever no ella me apoya en lo que sea que yo estoy haciendo y pues ya dale pues gracias por la respuesta eh ¿quién seguía güey? ahora sí ¿no es rique? yo feo no sé ok entonces Gillycat no ha hecho ninguna pregunta creo mira yo estoy ida desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo yo no sé que yo haga aquí todavía yo yo sé güey ¿cómo pasa esto? haz una pregunta Gillycat pregunta pregunta Santiago te amo mi amor te amo mi reina gracias por los beats bebecita buenas noches relax ok dale pregúntame dale que yo ya mismo me voy yo tengo cita en 5 horas ok yo quiero hacer una pregunta dice aquí pero lo voy a decir pero ni tú sabes inglés sí, yo sí enrique obviamente tú sabes inglés ¿verdad? porque ok dice aquí would you lick a homeless person ass crack for 25,000 dollars sí homeless person o sea lo que pregunto lo puedes traducir un legado o sea yo sí sé lo que dijiste ok te voy a decir le lambarías el culo a una persona que obviamente de la calle que pues no tiene casa ni nada por 25,000 dólares no yo no creo yo le pago 25 más para que vaya a chingar a su madre un momento pero 25, 25 más no lo harías no lo harías dijiste que sí primero y luego dijiste que no lo pensaste no es que escuché 25,000 pero ahora analizando bien la pregunta poniendo el alcohol en mi sistema al lado no no lo haría ok dice aquí ¿está bien de chingar a tu partner si no has tenido sexo en un año lo que preguntó fue está bien ponerle los cuernos a tu esposa o tu novia después de no tener sexo por un año y yo digo que no depende también de cuál es la situación de por qué no han tenido sexo en tanto tiempo bueno ahí sí buena 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 aclaración directamente o sea porque si tu pareja no te está dando la satisfacción que tú necesitas en lo que sea pues tenemos un problema porque ajá no sé si hay mucha gente que lo sabe pero lamentablemente o como ustedes lo quieran ver el sexo es muy necesario en una relación y ustedes piensan que no pues de verdad que no sabría que decirte es una de las cosas más importantes en una relación es demasiado importante la relación sensual sexual y demasiado importante en una relación es lo más importante pero es literalmente para mí la honestidad el sexo y la comunicación es lo más importante la comunicación es lo más importante en una relación si tú no eres compatible sexualmente con tu pareja eso no va a funcionar cada cual va a estar buscando por el lado siempre no no es fundamental de la relación ok aquí dice ¿te ha seguido un chico o una chica porque pensaste que estaban mal 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 yo nunca he perseguido a nadie no importa lo suficiente yo tampoco yo les tengo una pregunta a ustedes verían mal que sus parejas tuvieran o compraran OnlyFans o comprar no me gusta alguien más no me vengo un bicho si hacen eso ok ¿y por qué te molestaría? ¿qué? pregunta ahora voy a la contra ¿por qué te molestaría? porque porque sí porque eso es algo que tú es una colección ok mi trabajo obviamente es eso una colección de como 3 años 4 años yo sé cómo es la vuelta es un trabajo ajá ¿qué tú haces buscando en otra persona lo que te puedo dar yo? ¿me entiendes? ok y si es algo mutuo es diferente si tú me dices mira esta baby está bien linda me gustaría ver más como que me excita pues podemos hablarlo y comunicar lo que tiene ella que no tengo yo ¿me entiendes? ajá porque tú vas a gastar chavos en ella es como que o porque tú le vas a gastar chavos a ella si yo tengo la misma profesión como que es que en verdad depende porque si tú estás buscando en otra persona o sea es porque tu pareja no te está dando algo así como que ajá y lo sé porque yo no es mi profesión yo tengo mucha gente que es así o sea yo tengo clientes que tienen parejas también y yo me pregunto ¿qué tú haces aquí cabrón? tienes una pareja ¿sabes? ahora vengo a la contrarrespuesta la contrarrespuesta completa por ejemplo si tú te haces pareja de una persona la cual pues apoya o sea hasta un cierto punto apoyar nada más no por el hecho de punto de que porque si yo le compro Lonely Fans a cualquier chica pero es porque yo quiero chingar no simplemente por el apoyo y tú te haces pareja de esta persona que apoya nada más hasta el cierto punto de apoyo ¿a ti te molestaría el que la persona siga apoyando nada más? ¿cómo así? ahora pregunto otra vez perdón ejemplo digamos tú y yo nos hacemos pareja yo apoyo a a Enfis yo apoyo a varios streamers más de la plataforma de Lonely Fans ¿a ti te molestaría que yo siga pagando los Lonely Fans por apoyo nada más? es que se me hace difícil pensar que lo que estás es dando chau por apoyo y no estás aprovechando el contenido porque obviamente le estás mirando la tonta las tetas hasta el roto del culo le estás mirando cabrón lamentablemente tú no estás haciéndolo por apoyo o sea no me importa como tú lo pongas pero literalmente pues vamos a ponerlo en punto de vista de que tú eres un hombre y obviamente tú lo estás apoyando porque te gusta lo que estás viendo las tetas el culo el toto lo que sea que ella está haciendo y te gustaría como que wow esa mujer te llama la atención en algún sentido al menos que esa tipa sea no sé un tipo de mejor amiga tuya y tú no sientas ningún tipo de atracción hacia ella fuera de eso pues entonces ajá lo estás haciendo porque pues te gustaría ¿estás entendiendo? sí ya ok ok yo les tengo otra pregunta y es verdad o short eh eh ¿tienen algún crush en Twitch? ¿algún qué? algún crush o que les guste alguien de Twitch no no creo que no 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 espérate ni yo ni Jillycat creo que sí ¿qué pasó? eso te lo puedo contestar hasta yo por Jillycat eso no tiene que contestarle ella ¿qué pasó? que si tienes un crush de algún streamer o algo así no yo sé que yo sé que yo sé que no yo sé que no a mí no me gusta a nadie en fin ya tomó este güey tomó este güey tomó o sea ni a Jillycat ni a mí no gusta a nadie de verdad yo creo que sí a mí me gusta a él ah bueno pues te toca tomar sí es diferente es mi mejor amiga no exacto gracias gracias no es como que tenemos un tipo de acción así como que oh my god yo me quedo sin nada sin Jillycat tío mío mira aquí dice un mod dice yo apoyo a Henry dice hay que apoyar al al talento dice ok dato dato curioso mi punto en la comunidad es eso apoyar al talento de las personas ajá yo también es un punto que siempre lo he puesto en claro de que yo estoy apoyando incluso paso a los streams me pongo a donar me pongo en momentos de loco voy acá voy acá ¿cuál es el talento mío de Jillycat? bueno ahorita apenas me acabo por eso le estaba diciendo a la gente pueden ir a su only no se van a arrepentir les dije porque así medio fui todo eso entonces les digo vayan el talento yo creo que el carisma el carisma es un talento el carisma tener el carisma de jalar gente y todo eso es un talento yo creo como dice como que carisma como tener el ángel de no caer mal nomás de verte porque por ejemplo yo a la gente nomás me ve y le caigo mal o sea hay mucha gente que no no tienes que tienes que entender que lamentablemente hay buenas personas que literalmente no le van a caer bien tu persona no importa lo bueno que tú seas siempre vas a buscar lo malo a tu persona también con Enrique me imagino que también este te cae a palo gente o te dice aún porque aún que tú apoyas chingo a la gente algo curioso cuando pongo las preguntas y respuestas en twitter hay uno o tres cabrones que me dicen simplemente porque tienes dinero te crees y luego simplemente trato de apoyar jamás me he creído más que nadie y nunca he tratado de hacer nada malo exactamente porque yo he hecho lo mismo que tú porque yo también tengo dinero y yo he intentado hacer tipo de torneo o lo que sea y cuando yo regalo mi dinero la gente dice ah ella tiene viewers porque está regalando su dinero ella tiene esto porque está regalando su dinero nunca buscan lo bueno que tú estás haciendo por la gente que es como que tipo de oh de verdad quiero no sé regalarle tipo dinero a una persona porque de verdad lo necesito o que se yo no pues ellos dicen ah no él le está dando dinero porque pues porque sí porque quiere usarlo a su favor ¿me entiendes? eso es lo que la gente hace y por eso a mí sin cojones me tira la gente lo que diga a mí por mí se pueden mira yo lo podía yo no lo puedo decir pero de verdad que la gente me puede mamar el bicho de pano yo lo mismo digo la cota la crica yo hago lo que me dé mi maldita gana y si a ti no te gusta no te guste y ya pero yo estoy haciendo algo bueno por la comunidad si a ti no te gusta lo que yo estoy haciendo y tú piensas que yo estoy haciendo este tipo de whatever regalando dinero por cualquier cosa mira cabrón de verdad de pano de pano tú me puedes mamar el bicho porque yo lo estoy haciendo por una buena causa como que una persona a mí me ha dicho hey necesito dinero porque pues mi mascota necesita fucking medicamento porque si no se va a morir cabrón coge el puto dinero y ya yo no lo estoy haciendo como que para llamar la atención o para subir mis viewers o para subir mi nada cabrón pero la gente siempre va a decir o hablar más de lo que está realmente pasando eso por eso yo hago lo que me dé mi maldita gana y ya para ser streamer creo que tienes que aprender a tener una una ticskin o sea que todo se te resbalde que 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 los comentarios bueno cualquier cosa en redes porque lo que sea chingo de gente le cae mucho hey a todos a mí a mí en twitter o sea en instagram cuando pongo las preguntas me hacen muchas preguntas como que esto y lo otro porque porque yo en instagram publico mucho lo que son las las imágenes de lo que yo literalmente genero en un día y una vez lo dije después de un comentario que recibí en privado y yo le dije mira literalmente genero más que lo que un puto abogado aquí en estados unidos puede representar a cualquier ¿cuánto cuánto cobra un abogado normalmente? un abogado de un famoso está cobrando entre nueve mil a once mil dólares por hora ¿cuánto cobra una mujer que hace only fans el mes? unos unos diez mil dólares al mes ¿cuánto? diez mil dólares al mes nueve mil eso es lo normal no sé pregunto más o menos puede estar por mi cabeza está preguntando pues no puede ser de diez mil a veinte mil a treinta mil dólares porque yo he cobrado eso y yo no soy ninguna abogada hasta treinta mil hasta treinta mil dólares pero pues lamentablemente pues los hombres tienen sus tú sabes sus gustitos obviamente y no voy a decir que son los hombres nada más porque también me han tocado mujeres pero hoy día hoy día estamos hablando de veinte veintidós y probablemente antes de eso también hay mucha gente especialmente hombres y mujeres que pues pagan OnlyFans y una mujer que hace OnlyFans se puede ganar entre veinte mil a treinta mil dólares una persona estoy hablando de una persona normal que no es tan conocida porque hemos visto mujeres no sé si ustedes la han visto pero yo sí la he visto que se ganan sobre tres millones a más de millones de dólares en un solo mes haciendo OnlyFans literal cabrón ¿cuánto es eso dinero? estamos hablando más que un médico más que un abogado más que o sea cualquier fucking persona importante más que un un presidente el presidente gana cuatrocientos mil lo que sea solamente porque estamos siendo OnlyFans yo también yo no puedo llegar a decir eso porque estoy en en un en un estado republicano no yo no yo no y no estamos hablando de que todas las mujeres hacen eso porque si yo te estoy hablando claro si te estoy hablando claro no cualquier mujer ah si se crea un OnlyFans y ya va a tener millones de dólares no eso no es así porque cuando yo abrí mi OnlyFans lo más que yo tuve en mi primer mes fueron doce mil dólares no sé cuánto no sé si eso es demasiado así pero me entiendes yo abrí mi OnlyFans y rápido con eso puedes puedes irte o independizarte completamente con eso si voy con doce mil bolas al mes claro que sí porque entonces el próximo mes cuánto tú vas a ganar si tú quieres yo te enseño mis meses de OnlyFans yo te lo puedo enseñar este yo solo en Twitch mensualmente me estoy comiendo entre entre cinco mil a ocho mil dólares mensualmente así cuando voy livianito cinco mil dólares cuando me paso de verga así como el día de hoy que hoy han dado muy saltadito a ti te pasa lo mismo que a mí que a mí se me va a mí se me va mal a mano y yo digo como que uno pues me siento como que buena gente hoy y le voy a dar mi dinero a cualquier persona que me caiga bien y ya pum le doy mi dinero literalmente yo soy así o sea voy así y créeme he pasado como unas cinco veces por tu canal te he visto cuando la última vez que pasé estabas jugando Warzone estabas jugando Warzone hice un comentario si hace como unas tres un mes tres semanas un mes por ahí me imagino que las rentas allá son menos por ahí está pero yo te pasé e hice un comentario no me recuerdo referencias que fue por ese follow y estoy respondiendo y no sé que era lo que iba a hacer yo creo que tenía una dinámica o algo así por el estilo porque a veces me meto incluso empecé esto de hacer dinámicas con Ali Edge que le boté no ese niño tiene porque puedes hacer tu propio negocio y pues hay más dinero moviéndose ok ok tiene 17 pero lo que pasa nosotros lo conocemos no sé si todos ustedes pero lo conocemos de Fortnite y obviamente tenía como 15 o qué sé yo 14 años cuando empezó pues todo eso pues tú eres muy amiga de Pablo Ojeda y ella es muy amiga de Ali Edge de Ali Edge y ahora ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué te rías? Dili ¿tú escuchaste eso? no ¿qué pasó? no, no olvídalo Dili ajá somos muy amigas sí ¿qué pedo? ajá pero sí somos amigas ajá a la verga a la verga ok a la verga es muy triste de verdad verga algunas cosas que pasan en la vida y pues agosto Javier mi amor agosto verga la broma hay que ir para Puerto Rico en agosto no seas puerca tú sabes que yo no puedo ir para Puerto Rico en agosto tira mira tíratela mira a ver tíratela pues tú pues tú quieres que yo compre un bueno para Puerto Rico para que yo vaya a Puerto Rico y allá en Puerto Rico me cojan presa y yo caiga presa otra vez y no pueda no vas a caer presa mamá mamá tu bicho Jilly Cat mamá tu bicho puedes platicar un poquito de cómo pasó o no 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 eso es muy o sea bueno pero a mí se me causa mucha intriga hubo una cosa que en verdad estuvo muy mal de parte de pues de ella y pues este no pensé que iba a pasar algo así entre nosotras porque pues somos muy buenas amigas una una violación de tu de tu de tu lealtad de tu confianza yo te voy a yo te voy a contar algo de mí algo de mí es que obviamente Jilly Cat Jilly Cat muteate ponte de fe Jilly Cat no está aquí Jilly Cat Jilly Cat anda más perdida ok es que ella le encanta su gato a mí me encanta su gato también Sasuke es de mí bebé yo lo amo tanto se llama se llama Sasuke o sea Sasuke se llama Sasuke ay yo es maruto no es hermoso es hermoso sí pero él es bien nervioso él nada más se acuesta cuando yo estoy acostada como que le gusta acostarse encima de mí esto es algo mío nada más eso no tiene nada que ver con Jilly esto es algo mío cuando tú tienes un problema conmigo no importa lo que sea si tú la cagaste conmigo cuando tú la cagaste conmigo sabiendo que yo a ti no te he hecho nada tú te jodiste conmigo o sea toda la confianza o sea no hay perdón ni cosa que tú digas o algo que tú me hagas cambiar de pensar a mí cuando tú la cagaste conmigo la cagaste y ya ¿me entiendes? pero puede ser algo mínimo o puede ser algo no importa lo que sea no importa lo que sea literalmente si hay si hay de cagadas a cagadas yo soy ese tipo de personas lamentablemente yo aprendí lamentablemente yo sé aunque se escuché muy mal no perdona a nadie y ya cuando tú la cagas conmigo ya se ha jodido todo no importa lo que tú hagas diga o whatever ya lo jodiste yo no sabía eso qué pedo no es que fueran así como que muy bueno no sé bueno lo que se ve en redes no porque yo te sigo yo te sigo yo te sigo a paula ok en el chat me preguntó hizo una pregunta de un güey que se llama de bosque verga ya este se convirtió en una entrevista pero bueno este qué es lo más raro que te hagan les encanta el chisme a los culeros dile que no mami a nosotros también que no estamos en chisme dile no pues qué es lo más raro que te han pedido en el lonely voy a voy a empezar desde ahora que yo de verdad paula ojera yo la quería demasiado yo soy una persona que cuando tú Maragelica sabes el amor el cariño el respeto la confianza que yo le tengo a ella así mismo es con cualquier persona que yo le doy esa confianza eso todo yo soy así cuando tú decides hacer algo que sabes que no está mal y aún así tú lo haces pues ya la cagaste conmigo ¿me entiendes? yo no tengo gracias gracias yo aún así yo a ella la quiero demasiado y todo eso y pues me pone triste con todas las cosas pues que pasaron porque yo pues soy una persona muy sentimental y que pues que no me gusta perder amistades así la cual he pasado por muchas cosas y pues ni modo pues pasaron y pues no hay nada que hacer y yo no perdono eso yo no perdono a nadie ¿qué pasó? ¿qué es el bochinche que me perdí? nada espérate eso baby nada 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 ok no hay nada mira la pregunta es mira tu chat mira tu chat mira tu chat ¿cuál es la pregunta? la pregunta es ¿qué es lo más raro que les han pedido en OnlyFans? ¿lo más raro que qué? lo más raro que les han pedido en OnlyFans gracias mi amor por estas mil bits baby gracias a mí fue que me hicieran que hicieran un puto video orinando literal ¿qué? sí o sea que me sentaran un puto toileo en donde sea que whatever y orinara yo lo hice en la bañera yo lo hice en la bañera también yo lo hice en la bañera ok eso fue lo más raro así que me pedí no Gilly te estás hablando mierda ¿tú sabes lo más raro que te pidieron a ti? ¿tú lo sabes? ah bueno lo más raro que me pidieron pero yo ok quiero decir yo no lo hice no X no lo hice un pana me pidió cagar literal él quería ver de mi culo la mierda él quería ver cómo se me estiraba el culo y salía y yo le dije baby yo no hago eso tú estás loco eso es verdad tú estás de mente de la mente yo no voy a hacer eso pero ella sí hizo lo de ponerse como tipo nutella era de chocolate un pana me pidió que me pusiera nutella por todo el cuerpo y le torqueara y yo lo hice yo me puse o sea yo me puse como si fuera mierda pero no era mierda era chocolate era chocolate el que era que me pusiera chocolate en las tetas por todo el cuerpo y que le bailara y yo lo hice mind you yo nunca enseño mi cara en mi contenido eso yo nunca lo hago no importa el precio que tú me des yo nunca voy a enseñar mi cara en el contenido es muy random ese pedo los fetiches el de ella fue como que literalmente caerse encima una mierda así una nutella él quería que yo puse una nutella en las tetas y como que por el abdomen y todo eso y le torqueara y yo pues ok lo hice pero en verdad él nunca él nunca me contestó en verdad yo no no me acuerdo en verdad si se lo envié o no porque él nunca me contestó o sea el contenido está ahí pero nunca como que me lo volvió a pedir enrique tú cuál es tu más raro fetiche o tu dato curioso yo tengo unas esposas en el departamento tienes dos esposas no o sea esposas de en el departamento que yo tenía mandé a poner unas cadenas en la parte de arriba de la cama donde era o sea y yo las cosas muy al extremo las amarraba y todo eso tenía las esposas las amarraba es como no o sea pero es como eso no son juegos que tú tienes son juegos que tú tienes y pues siempre he tenido ese punto o sea tu fetiche más raro es amarrar a las morras soy muy extremista o sea golpearlas no mis fetiches son las las manos y ya si tienen manos lindas eso me gusta demasiado o sea literalmente tengo un fetiche con las manos me encantan las manos hay gente que les gustan las patas y a ti te gustan las manos a mí me gustan las manos hay gente que le gustan los pies a mí me gustan las manos pero por ahí no creo que tenga otro fetiche así como que gracias yo creo que a mi sexo nunca les gustó una 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 pero demasiado extremista que ella me dijo no yo nunca me dejaría amarrar pero cuando llegamos al cuarto las cosas literalmente cambiaron de ella misma salió y me dice amarrame de las manos y de los pies a mí yo no me dejaría amarrarle cualquier hombre porque yo yo específicamente yo veo demasiada demasiados casos sobre hombres matando a sus novia o a su esposa y es como que mmm no nosotros ya teníamos como unos dos meses de estar saliendo o sea en varios lugares dos meses y tú crees que dos meses no no te digo ella me dice o sea ella siempre me plantó en el punto yo no entro de eso o sea no me gusta esto y todo eso pues venimos al departamento tomando y de la nada de ella salió vamos arriba subimos y me dice quiero que me amarras yo así como lo primero que me pasó si ella te lo dijo es porque tiene confianza en ti me entiendes exactamente pero fuera de ahí yo me quedé así como ok me dijiste es que nunca pero dije bueno pues mami mami si tú te quieres ir pues te puedes ir yo estoy no te voy a dejar aquí sola cabrón loca tú te crees que yo yo tengo demasiadas cosas a mí sin cojones me tienen tú puedes ir tú te puedes ir yo estoy de ch si tú te quieres ir mi amor y ya estás cansada y estás alcoholizada o whatever te puedes ir yo no estoy cansada es que mira mira en verdad yo no estoy cansada es que yo tengo una cita a las 10 de la mañana y son las 4 son las 4 vete 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 es importante si tienes que ir igual no puedes faltar vete vete no tienes que quedarte aquí esto fue de Chile esto fue para un ratito y ya fue algo improvisado que salió nosotros la planeamos más con más producción y todo el pedo diseños y gifs y todo el pedo hasta yo les mando para yo les mando el alcohol les mando una botella a cada una para que se no yo no necesito un tequila ahí un host un narrador un casteador de repente un casteador ok tampoco así un casteador yo que odio las entrevistas siento que esa gente se lo no odias a la gente tú sabes cuánta gente me ha dicho para hacerme entrevistas y me la hace y yo siempre digo que no que a mí no me gustan es cuando me preguntan cuando me preguntan eh en donde te vas a ver de aquí a cinco años eh ah sí cabrón cabrón no sé debajo de un puerto o algo así ojalá muerta en un basurero o algo así es que hay de entrevistas entrevistas también eh hay un vato que la misma pregunta me dice que vas a hacer si el día de mañana te quedas sin dinero y le digo no creo que pase no creo que pase no creo que pase le digo porque siempre he sido muy inteligente de nunca dejar una cuenta en un mismo país como cuidan su dinero o sea como por ejemplo porque yo gasto de la madre en puras pendejadas por ejemplo yo tengo cinco cuentas de cinco diferentes países yo les puedo contar muchas yo les puedo contar muchas cosas probablemente gente que están empezando también que probablemente ni le dicen y por eso eso mismo yo estoy pasando problemas que mucha gente no debería de pasar eh Julie ¿te vas a ir o no? no, no me voy mi amor pero mi amor si tú te tienes que ir ¿te tienes que ir o no? mira no whatever lo que me citas a las 10 yo puedo dormir durante mi cita porque mi cita es como ay la loca yo puedo dormir mi amor solamente lo estoy haciendo para que no tengas que como que decir o estar cansada ningún tipo de ningún tipo de problemas no es esa cita que yo puedo dormir porque me están bregando en la cara o sea yo puedo dormir está bien está bien está bien está bien está bien está todo entonces yo les voy a decir a ustedes si ustedes tienen algún tipo de trabajo no importa en lo que sea cualquier tipo de trabajo que ustedes tengan demasiado dinero estamos hablando sobre cinco mil diez mil veinte mil o lo que sea dinero ustedes deben de saber que realmente gente como yo que no sabía un bicho y lamentablemente lo tuve que aprender a la fuerza que tienen que saber que ustedes tienen que pagar taxes impuestos obviamente impuestos y mucha gente no sabe sí pero tú sabes que cuando personas que nunca han cogido la cantidad de dinero que tienen ahora como yo yo vengo de una yo vengo de un barrio que yo no tenía dinero yo estuve tres días sin comer yo estuve este o sea yo no tenía ningún tipo de dinero y ahora de la nada soy OnlyFans pum y tengo mucho dinero mucho dinero y entonces la gente que nunca ha tenido tanto dinero en su mano empezan a gastar dinero en muchas mierdas ropa comida maquillaje en lo que sea y cuando vienen a ver tienen que pagar el impuesto entonces cuando vienen a ver no tienen la cantidad que se supone que paguen el impuesto porque ya lo gastaron todos porque ellos no tenían no tenían el conocimiento de que eso iba a pasar ¿me estás entendiendo? o sea a nadie ni siquiera en las escuelas te enseñan a ti no te enseñan a ti de que si tú tienes una cantidad de dinero o tienes mucho dinero tú tienes que pagar una cantidad de dinero de taxes no te lo enseñan todos tenemos que pagar dinero de impuestos todos y pues más si tú ganas bien no te lo tumban o no te los guardan tú ellos te dejan hacer lo que quieras con tu dinero haz lo que quieras o sea hacen lo que te des tu maldita gana y cuando ven la temporada de impuestos te llega un mensaje que dice oh debes 30 mil dólares en taxis y tú ¿y de dónde vas a ganar? sí sí lo sabes datos curiosos datos curiosos por ejemplos este año yo generé un poco más de un millón de dólares en puras ganancias ¿qué fue lo que me tocó que pagar mil dólares? pero tú sabías pero tú sabías ya tú sabías lo de impuestos ¿sí o no? ok sí yo por ejemplo tengo mi propio carro no está mi nombre está bajo el nombre de mi o sea de Enric y eso está un poquito mal es evasión de impuestos eso está un poquito mal ¿o no? porque cuando a mí me estaban preguntando de los impuestos me dijeron pero a mí me dijeron ah si tú tienes que pagar el dinero tú tienes una casa tú tienes un carro tú tienes un esto porque si tú tienes todo eso tú dices si tengo carro si tengo esto pues entonces te van sacando y sacando y en realidad no tienes que gastar tanto dinero pero si tú me dices eso te va a salir más caro todavía exactamente porque a mí me dicen ¿tú trabajas? le digo no, no trabajo ok ¿de dónde presentas este dinero? está la empresa me dice el carro que tú manejas te pertenece el de la empresa está bajo el nombre de Enric 191 ok me dice ¿a nombre de quién está la casa? de Enric 191 a nombre está bajo la empresa la empresa está pagando sus impuestos mensualmente paga sus impuestos tiene todo el reglamento ahí están todos y se me quedó viendo el notario y me dice mira yo me voy ya mira chequeamos mis amores yo estoy ida yo tengo una cita le hemos estado diciendo hace rato que te puede decir sin ningún problema hace rato que te puede decir tranquila Enrique mi amor gracias por todos esos vídeos tú la tienes papi tú la tienes gracias en fin mi amor te amo yo creo que me comas el todo este pelón Dios mi amor gracias por tenernos aquí tenerme a mí te adoro en verdad que tengan una noche bien linda bye nos vemos descanso bye bebé ok sigamos este tema a mí me interesa mi notario me dice y es muy joven él tiene 29 años algo así creo que tiene y me dice ¿cómo tú sabes todo esto? le digo no es evadir evadir impuestos hasta un cierto punto estoy reglamentariamente bajo las normas estoy legalmente y me dice sí pero ¿cómo un niño puede saber esto? me dice y la primera vez que yo lo hice fue a los 25 años ¿cómo lo puedes saber? y le digo para eso existen libros que los puedes leer los profesionales lo han puesto escrito donde es legalmente le usas tu empresa está pagando sus impuestos más esto es mío pero está bajo mi nombre de mi empresa mi coche mi carro mi todo está bajo ahí pero ¿estás de acuerdo que sí debería de haber tipo en la escuela te enseñan de todo te enseñan de todo menos hay una segunda escuela la segunda escuela de inversionistas o como dijo entonces ¿tienes que pagar tienes que poner más para poder comer este tipo de clase o qué como dijo cuando llegas a llenarte las manos con dinero tienes como en el punto de ponerte los pies muchas personas tenemos el punto de que se nos sube esto a la cabeza como que tengo las manos llenas de dinero y chingo a su madre el mundo entero y ya puedo hacer esto es como asentar los pies sobre la tierra y ver ¿qué puedo hacer con tanto dinero y qué es lo que me faltaría para que esto no me afecte en el futuro? y fue lo que yo hice fue como esto no me va a venir muy bien esto me puede acarrear con ayeres me puede acarrear un buen lío mucho dinero o sea ¿de dónde voy a explicar? entonces fue como que empecé a buscar el internet te da todas las clases que necesitas entonces empecé a ver la se le llama evadir impuestos pero legalmente no es evadir impuestos tu empresa va a pagar unos impuestos muy bajos al punto que tú te puedes ahorrar anualmente entre 20 y 50 mil dólares o un poco más y yo dije bueno es legalmente lo hago lo hice generé mi propia empresa y digo se lo pongo toda esa empresa legalmente tu empresa tiene que pagar impuestos pero o sea muy poco así es bueno cuando tú sabes qué hacer cuando ya te dicen qué es lo que va a pasar cuando te dicen qué es lo que tú estás esperando cuando tú haces una cantidad de dinero pero la gente que está empezando en esta vida está empezando a subir desde abajo que nunca han tenido absolutamente ni un peso encima para comprarse comida ni absolutamente nada empiezan a subir empiezan a ganar demasiado dinero y de momento cuando llegan los tases no saben ni cómo pagarlos porque ellos ni siquiera sabían que tenían que gastar una cantidad de dinero de todo lo que han ganado en el año por ejemplo yo gané 100 mil dólares o 200 mil dólares y de momento gasté qué sé yo 150 mil dólares tengo 50 mil dólares en el banco y cuando vengo a ver vengo a hacer los tases y debo qué sé yo 60 mil dólares entonces dime sí, sí, no yo no tuve ningún conocimiento de eso yo nunca he sabido cómo hacer tase yo me vine a enterar a la mala ahora mismo te voy a hablar de mi experiencia real de lo que yo he pasado que probablemente nadie sabe probablemente todo el mundo diga como que es normal cabrón yo gasto como yo empecé así mismo ganando 200 mil dólares ganando 100 mil dólares y cuando yo hice los taxes a mí me dijeron que yo debía como 50 mil dólares y yo dije como que wey ¿qué? permiso ¿sabes por qué debías hacer dinero? porque tu dinero literalmente entró limpio a tu tarjeta o a tu bolsillo se puede decir así digamos pero en OnlyFans yo pensé que te deducían ellos la empresa se está reduciendo más no tú tu dinero a ti el dinero te está entrando limpio a tu cuenta más tú nunca estás declarando un impuesto al estado por lo tanto OnlyFans se está lavando las manos OnlyFans está claro ellos te están pagando a ti ellos están declarando sus impuestos pero tú no tú piensas tú piensas que cuando tú estás pagando tú ellos sí ellos están pagando sus impuestos exactamente ellos están pero tú no ellos son demasiado inteligentes ellos dicen oh sí tú estás cobrando una cantidad de dinero y tú estás pensando como que bueno pues estoy cobrando esta cantidad de dinero y maybe yo me estoy sacando dinero de lo que yo debo de pagar de taxes no por ejemplo que a ti te pagan un video de 100 dólares OnlyFans te dice te voy a dar 75 dólares porque los 25 son de taxes son sus taxes pero por ejemplo no tus taxes de IRS como tal por encima de eso ahora viene esto OnlyFans los taxes te van a contar 100 dólares a ti ¿por qué? porque OnlyFans pagó sus taxes no tus taxes entonces los 100 mil dólares que tú recibiste los taxes te lo están considerando como dinero sucio porque no ha pasado bajo una estadía de taxes ¿qué pasa? vienen los ayeres te hace un conteo y te dice ganaste 100 mil dólares te hace ganaste 100 mil dólares ok no debes 10 mil dólares por decirte así ¿cuánto es el porcentaje? ¿sabes tú? ¿cuánto es el porcentaje que tú pagas? el porcentaje es un 20 mil 20% 20% sí ok 20% que son en fee para ellos cualquier tipo no importa si sea tip no importa si sea suscripción no importa lo que sea cualquier tipo de dinero que entra a tu cuenta le quitan un 20% a todo o sea OnlyFans OnlyFans se queda con 20% exacto estamos hablando ellos están liberando su espalda ellos están liberando su espalda por eso sí 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 ok ok entonces y luego viene el dinero que entra el dinero que entra limpio eso no es de ellos tú tienes que reportarlo y vas a yo estaba pensando yo estaba pensando perdón por interrumpirte yo estaba pensando aquí porque cuando yo empecé a ser OnlyFans te estoy hablando te estoy hablando de una mujer que literalmente ha luchado toda su puta vida y esto no lo sabe a nadie literalmente esto lo estoy hablando con ustedes que se supone que ni le estoy diciendo pero whatever a mí cinco jóvenes me tienen y no lo estoy diciendo porque estoy en alcohol porque yo estoy consciente de eso también pero es para que algunas personas entiendan personas que probablemente vienen de la misma manera que yo que en ningún momento han tenido ningún tipo de demasiado dinero en sus manos y pues que no pasen exactamente por lo mismo que yo pasé y lamentablemente yo me tuve que entrar de la mala manera ese 20% del OnlyFans eso es para ellos ok encima de eso tú tienes que llenar tus tases o sea tú estás pagándole un 20% a ellos y encima de ellos tú tienes que llenar tus tases y cuando te empiezas de llenar tus tases tú debes aún más dinero todavía de lo que ya tú habías pagado a la página como tal como 30 y 35% ¿no? por ahí yo no sé cuánto dinero estamos hablando demasiado te voy a ponerlo en ejemplo yo debía este 200 mil dólares este no debía perdón yo hice 200 mil dólares al año o whatever al año y yo debía como 50 mil dólares y de esos 50 mil tuve que pagar como unos 30 mil o 20 mil ¿me entiendes? o sea ya te había quitado a ti exacto te estamos poniendo un porciento muy bajito te estoy poniendo un ejemplo hay personas que obviamente están empezando desde abajo y probablemente están ganando una cantidad de dinero y ahora mismo probablemente están demasiado jodidos porque no saben ni qué hacer porque pues probablemente gastaron todo el dinero que tenían porque ya nunca han tenido esa cantidad de dinero en sus manos y ahora no tienen nada como para darle al IRS ya está ya está ahí estamos gracias y esas cosas no se le enseñan a nadie a ninguna persona menos de 20 años en ninguna escuela ni nada solamente dejan que uno se llene de deuda y mierda así sea de préstamos préstamos estudios astiles este cualquier tipo de mierda de que tú le tengas que deber demasiado dinero al gobierno y al punto de que tú te veas como que wow no tengo no tengo dinero si o sea que ya mucho dinero y no tengo nada es cuando te das cuenta que el sistema está en contra de ti a la verga porque pues no ok y eso me lo explicó eso me lo explicó mi propio notario me dice mira sabes de los taxes de la IRS nunca jamás van a escribir algo porque es algo que al país le conviene exactamente esto de aquí se te llene y tus pies no se pongan en el suelo ellos no te van a enseñar todas esas mil ellos solamente quieren que tu prenda aprenda a la mala a la mala a pagarles exactamente a que tú veas como que oh cometí un error grandísimo y pues ahora le debo millones de dólares a dejar ahora le debo millones de dólares al gobierno y yo no pensé que esto fuese así pero lamentablemente es así lo peor es de que ellos quieren una fecha límite y es el día que le vas a pagar si no pueden hasta meterse a tumbarte tu dinero robar pues ahí vamos a hablarte de una persona como yo aunque ellos tengo una persona como yo yo le si yo le debo a ellos le estoy hablando súper claro porque a mí no me gusta a mí no me gusta hablarle mil a la gente de verdad yo les voy a hablar a ustedes súper carajo a ellos yo le debo 30 mil dólares este en taxes y bueno pues obviamente es obvio que ellos pueden hacer algún tipo de como que oh sí si tú no me pagas pues qué sé yo te hago algo pero no es como que si tú no me pagas te voy a meter preso no ellos no van a hacer tú sabes por qué ellos no van a hacer eso porque obviamente ellas quieren que tú generes tu dinero para que tú les pagues obviamente ellos no te van a meter preso yo es lo que van a buscar cualquier cosa que esté a tu nombre para que ellos puedan quitártelo y entonces puedan coger su dinero que tú le debes a ellos obviamente yo no tengo nada a mi nombre ellos no me pueden quitar nada no voy a decir no voy a decir que ellos no pueden como que porque en realidad no sé no estoy completamente segura de qué exactamente pueden hacer pero yo como les dije yo me estoy enterando aprendiendo de todas estas cosas que yo no sabía y pues no no les voy a pagar 30 mil dólares así porque ellos le den su maldita gana lamentablemente porque la Yarez no toma sus reglas no corrige sus reglas a como ellos las tienen escritas porque hasta cierto punto ellos saben muy bien que eres una persona que está generando el punto a ellos no les conviene llevarse a esta persona en el momento ahorita porque le vas a evitar el seguir sumando su cuenta pero si tú eres una persona que simplemente le tienes un monto frisado pero no estás generando eres una persona que pues ellos tienen el consciente de que no le vas a poder pagar pero si saben que tú estás ingresando ingresando y dicen pues bueno que siga que siga trabajando me debes 30 me debes 40 me debes 50 no importa tú sigues generando dinero está bien cuando te dé tu maldita gana tú me pagas exactamente tu monto sigue aumentando tú sabes que tú exacto y te siguen poniendo los intereses ahora mismo 30 mil dólares yo llevo como uno o dos meses sin pagarles estamos hablando de que estamos te voy a decir ahora estamos en junio ¿verdad? en julio o en agosto yo les deba a ellos 32 33 mil 35 mil ¿me entiendes? porque eso va a seguir subiendo y la cantidad de dinero que ellos te siguen poniendo en interés estamos hablando no estamos hablando de 100 dólares 200 dólares estamos hablando de 600 dólares 700 dólares en interés 800 dólares en interés si tú no me pagas a tal tiempo yo te voy a subir mil dólares 600 700 800 dólares cada vez o sea cada vez que tú usted pase un pago y es estúpido y es estúpido y lamentablemente yo fui una de las personas que me tuve que enterar de esa manera yo no sabía yo nunca había tenido tanto dinero así nunca había trabajado de esa manera yo tengo mi empresa mi empresa es Enfis Corporation como les dije a ustedes mi nombre está registrado como que una empresa yo soy una empresa como tal y pues así fue como yo aprendí y en verdad es demasiado triste en el sentido de que probablemente hay muchos jóvenes que están haciendo esa cantidad de dinero y que diablo tú te imaginas que una persona de un joven de 18 19 20 años tenga que estar pasando por deuda estúpida porque no le dijeran como que mira si tú estás ganando una cantidad de dinero tienes que saber que tienes que guardar tanta cantidad de dinero porque puede ser que cuando hagas tus tases debas mucho más dinero de lo que tú has gastado y es como que wow en serio en serio el por qué muchas personas se preguntan y me hicieron una pregunta ¿por qué tengo que pagar un porcentaje similar a lo que acabo de generar? y le digo ahora te explico el por qué hasta cierto punto has irrumpido una regla que está 100% escrita en las reglas del IRS el que tú recibas un dinero completo es algo ilegal hacia las normas de los Estados Unidos es muy ilegal el por qué porque en ningún momento pasó por una revisión de taxes bajo tu nombre y la llave cuando tú trabajas en un McDonald's un Burger King un Wendy's wherever está pasando bajo una revisión de taxes y tus impuestos tanto como tu empresa la empresa de Wendy's y tú están siendo monitoreados legalmente pero en el momento que tú trabajas bajo una persona lo que sea y tú recibes el dinero al 100% estamos hablando estamos hablando estamos hablando de una persona que trabaja como se dice self-employed exactamente en ese momento tú estás irrumpiendo una regla para los Estados Unidos tanto como para la IRS en ese momento si tú ganaste 50 mil dólares tú le vienes teniendo a la IRS unos 20 mil dólares por la norma que acabas de irrumpir al recibir ese dinero sucio le digo es un poco estúpido le digo pero la IRS se lo toma como una una norma que ellos tienen para su beneficio le digo el cual ellos lo único que quieren es llenarse el bolsillo y vaciarte a ti nada más sé que estás poniendo un ejemplo pero obviamente no es realístico es un ejemplo más o menos como ellos se rigen por sus reglas tontas obviamente si tú ganaste 50 mil dólares obviamente no vas a tener que pagar 20 mil dólares porque eso sería estúpido de verdad es un ejemplo que ellos te aumentan por sus cosas que ellos tienen porque rompiste es una regla y te vamos a cobrar un poco más de lo que eso es desempleado una persona empleada pero solamente tu compañía es tuya ¿cómo se dice eso en español? es como eres tu propio jefe nomás es que en ese punto una persona que tú seas tu propio jefe en ese momento te pones como que tú eres el propietario de todo eso nuevamente y es como que pasa tu responsabilidad nuevamente a ti ajá exacto entonces trabajadores por cuenta la cuenta propia ajá exacto sí eh pues más o sea que no debería ser así pero lamentablemente porque vuelve a pasar el tuyo nuevamente lamentablemente esto es una puta miel y solamente el gobierno lo que quiere es sacarte el poquín dinero hasta el punto es eso lo único que quieren es dinero sacarte dinero y vaciarte lo más que puede pero pero a jóvenes de 19 18 20 20 whatever que está empezando les recomendaría que tuvieran un carro a su nombre una casa a su nombre o aunque sea su apartamento que estén rentando a su fucking nombre agua luz todo a su nombre y cuando tú vayas a llenar tus taxes tú vas a decir tú le dices a la persona que te está llenando los taxes o si tengo carro tengo renta tengo agua tengo luz tengo teléfono todos los recibos también de sus compras todos 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 absolutamente todo lo que tú pagas tiene que estar a tu nombre porque si no está a tu nombre tus taxes van a llegar horribles si 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 obviamente cuando estás así en un punto así pues obviamente esto de que puedes evadir un poco es cuando ya generas una cantidad muy enorme una cantidad muy grande pero si eres una persona que trabajas en algún trabajo normal pues obviamente no tienes que hacer esto no tienes que preocuparte probablemente ni nada por eso no eres una persona que genera un total de unos cuarenta mil cincuenta mil dólares al año no te tienes que preocupar por eso exactamente pero si eres una persona que genera mucho más de cincuenta ochenta noventa mil dólares obviamente ahí ya cambia el número completamente y el rango de todo pero por un trabajo así normal no 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 hay ningún problema no un trabajo un trabajo como McDonald's o un trabajo tipo restaurante whatever no hay ningún problema es muy triste es muy triste porque si te pones a pensar a pensar es muy triste que una persona que esté trabajando ese tipo de trabajo esté ganando muy poco porque eso es demasiado muy poco dinero en ese tipo de restaurante y tienes que lidiar con tantas personas tan fucking este irritantes y tienes que hacer tanto trabajo y cobre tan poco estamos hablando estamos hablando de veinte mil o treinta mil dólares mensuales a años a años a años eso que miren eso en acá en Texas es siete cincuenta el mínimo en puerto rico son siete veinticinco aquí creo que son doce o trece dólares en New York y entonces si tú quieres rentar un apartamento en New York de un cuarto ¿cuántos son? depende del apartamento que quieras son dos mil dólares para arriba no vas a conseguir un apartamento de un cuarto menos de dos mil dólares no lo vas a conseguir y si lo consigues una mierda de apartamento una mierda en florida ¿cuánto es el menú? ahora mismo ahora mismo yo estoy viviendo en un apartamento de dos cuartos dos baños dos baños y o sea tres dos baños exacto tiene dos baños con toda bañada y todo entonces tiene otro baño más que es un toile y ya esos son mil setecientos cincuenta yo estoy pagando mil setecientos cincuenta pero estoy cien por ciento segura que como va la mierda la economía ahora mismo cuando yo vaya a renovar el contrato que viene siendo en octubre van a subir ellos me van a decir oh no tienes que pagarme dos mil dólares ¿pero tú crees que yo voy a pagar dos mil dólares por uno de esos te sale unos tres mil dólares y es que ahí es ahí es donde la gente aquí es lo que vale un apartamento esos tres mil dólares la gente dice no es que ustedes ganan chingo de dinero pero así como se gana también se gasta o sea está bien cabrón eso esa gente bueno ok no vamos a juzgar vamos a empezar por ahí vamos a empezar por la gente que obviamente vive en latinoamérica y nunca ha experimentado esa mierda de pagar tases es que allá también se paga pero no en puerto rico no se pagan en puerto rico tú no pagas tases de casa ni nada esa mierda en puerto rico no hay tases por eso hay mucha mucha mucho problema y mucha mierda porque quieren que puerto rico sea otra parte más de eeuu y que pague demasiadas ok eso no no hay en puerto rico no hay eso en méxico en méxico yo sé que si si hay hacienda hacienda es como el agraves hacienda también en españa ok bueno pues una vez una vez me quedó hacienda que de hecho no hay de hecho por eso los streamers se movieron a andorra muchos streamers se movieron a andorra porque ahí creo que es una un paraíso fiscal hacienda no puede entrar a andorra es como ibiza tampoco hay jurisdicción ni nada es un paraíso fiscal yo no vivo allá obviamente no voy a saber como ustedes como ustedes no sabían que en puerto rico no se paga taxa pero puedes mover cuentas bancarias tanto como ibiza y estás esquivando muchas cosas oh lo que puede hacer dato curioso dato curioso dato curioso puedes ir a ibiza sacar una cuenta bancaria movilizar tu dinero y tu dinero queda completamente limpio movilizándose a diferentes países fuera de una jurisdicción como puedo hacer dato curioso como puedo ir y mudarme para no sé Colombia tú sabes ustedes saben cuánto el dinero de Estados Unidos eh cómo se dice pero si hay cuánto cuánto vale cuánto vale el peso o el dólar el peso exactamente el peso de Estados Unidos en Colombia es demasiado es una cosa increíble yo te estoy diciendo que yo puedo ir a Colombia ahora mismo con no sé maybe diez mil dólares y me puedo comprar una casa de tres cuartos tres baños piscina y todo en 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 demasiado en nada o sea en nada aquí en Estados Unidos no consigo para la entrada para la entrada diez mil bolas si quieres comprar te van a vender solamente es un cuarto un baño y ya es lo que tú consigues para una entrada de la casa o sea como para diez mil dólares te sirve para una una cabañita de esos que lo usan para storage pero es para la entrada para la entrada no es ni para comprarla eso no exactamente para rentarla y no es ni para comprarla es para la entrada decir sabes que me interesa esta me interesa que hay diez mil dólares mira yo estaba viendo hace poco que lo vi en tiktok este de aquí es un tipo ustedes saben que es un tipo vendiendo tiny houses o sea lo que son tiny houses no sé si ustedes lo han visto en tiktok pero a mí me ha salido demasiado yo no sé por qué yo creo que es porque yo estoy buscando casa porque últimamente este como les dije anteriormente creo que les dije la la renta este la el precio de las casas y todo o sea no importa lo que sea está subiendo demasiado todavía no sé por cuál cuál es la razón porque en realidad no buscan tanta información sobre eso pero creo que tiene que ver un poco con desde que empezó la guerra esa de este palestín rusia y whatever la razón viene ya que donald trump hizo muchas compañías de personas pequeñas que tenían minis compañías les dio préstamos bajo un cierto número de impuestos qué pasa estas empresas cuando Biden entró se cancelaron ya que no tenían quienes generara más dinero qué fue lo que pasó estas compañías se fueron hasta aquí de los impuestos impuestos que donald trump les estaba ayudando por el tal de levantar la economía estas empresas cierran y la economía se fue al suelo cuando Biden entró ahí fue cuando empezó todo lo de la gasolina y de todo qué es lo que pasa las casas en ese momento los estaban muy bajas era más era más factible muy todo el mundo estaba rentando antes que comprar y las compras estaban acá y las rentas estaban acá hoy en día las compañías desaparecieron y todo volvió a subir a un estado muy catastrófico pero también la inflación fue por todo el dinero que imprimieron por todas las ayudas que dio el gobierno por COVID por COVID por COVID y también por el desempleo ¿ustedes saben cuánta gente sin empleo recibió estamos hablando sobre 10 mil 15 mil y 20 mil dólares sin estar trabajando ¿ustedes sabían sobre eso? porque si no saben literalmente si tú no tenías un empleo mientras estaba pasando lo del COVID-19 tú podías aplicar un employment y literalmente te estaban dando 10 mil 15 mil 20 mil dólares por no trabajar en todo ese tiempo estamos hablando del año entero ¿like what? sí, sí, sí y por esa misma razón que hubo tanta gente que se quedó sin trabajo y eso imprimieron tantos billetes y pues el billete se infla porque no hay no hay valor que lo respalde se fue a la puta mierda se fue a la puta mierda toda esa gente que se recostaron del dinero que le estaban dando el gobierno obviamente pues lamentablemente la gente que no gana lo suficiente volvimos a lo mismo gastar dinero en porquerías en mierdas y pues cuando vienen a ver no tienen no tienen dinero yo vi mucha gente que se gastaba su dinero como en pantallas en teles así como en televisiones así grandes lo que sea lo que sea no estamos hablando de cosas que necesitaban como no sé maybe un carro o maybe no sé comida o no sé otra cosa no estamos hablando de estupideces ese pedo era como para la renta para tu luz para tu agua para que te mantuvieras pero no mames se lo gastaban en estupideces mind you I didn't even get that shit I didn't even know no mames yo ni si yo ni siquiera sabía que eso eso estaba ahí como que si el gobierno te está dando una cantidad de dinero porque empezó a hablar el COVID-19 so te estamos dando entre 10 mil o 20 mil dólares pues para que sobreviva yo ni siquiera sabía eso te estoy hablando sobre mis amigos que sí hicieron eso y si le dieron una cantidad de dinero y después cuando se le acaba el dinero no tenían absolutamente nada y no sabían ni qué hostia hacia él con su vida porque no tenían nada trabajo ni dinero no tenían nada y no solo lo hicieron una vez lo hicieron como 3 o 4 stimulus payments o sea hicieron varios hubo uno que creo que duró 6 meses te estaban mandando una feria mensual mil bolas mensuales o algo así yo creo que entonces sí mucha gente se malacostumbró igual yo verga exactamente se acostumbran al dinero fácil y rápido que les está hablando el gobierno y cuando vienen a ver ese dinero si no era taxable ese dinero ese dinero te lo están regalando obviamente no te lo van a cobrar en los taxis te lo están dando el mismo gobierno porque obviamente está pasando algo muy grave en el mundo y pues obviamente de la única manera que pueden ayudarte dando dinero y que tú sobrevivas con eso y después cuando se te acabe tu puto dinero pero pues ni modo bueno pero pues tienes que volver a tu vida normal y pues ajá eh güey ¿a poco ya ese día es donde tú vives? no mames son las 5.45 de la mañana las 5.41 eh güey qué pedo bueno para mí son las 4.45 pero no no o sea soy de Texas no 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 amanece tan rápido Jilica también Jilica Texas ¿verdad? sí Texas Jilica vive en Texas en Portadas y chiquita ok yo vivo en el south es de día ya las espadas que tengo atrás en cualquier momento empiezan a agarrar luz ey yo no sé cómo salimos con este tema pero es es un buen consejo para las personas que vienen iniciando literal y las como siempre o sea como lo dicen o sea las las escuelas no te lo enseñan yo la aprendí yo la aprendí o sea yo literalmente cuando yo me empecé a llenar los bolsillos yo dije bro aquí tiene que haber algo raro aquí tiene que haber algo raro mucho dinero y empecé a estudiar averiguar el porqué que me podría que me podría afectar en el futuro y encontré oh vale yo hubiese querido yo hubiese querido que alguien me hubiese dicho yo hablé yo hablé con un amigo que es economista le digo pero mira fíjate que me está entrando esta cantidad de dinero mensuales o a veces hasta diario me va a afectar porque lo que escuché y me dice sí qué puedo hacer ok ahorita necesitas crear una compañía la cual se va a desglobar de ti todo ese dinero va a entrar ahí esa compañía va a declarar un mínimo de taxis ya que al ser una compañía tú vas a pagar un dinero por crear eso es una porquería lo que vas a pagar por crear esa compañía esa compañía va a declarar una mínima sí literalmente si por crear una compañía es lo que vas a pagar y me dice y te vas a ahorrar miles de dólares anuales a mí no necesitas demasiado dinero para grabarte tu compañía de esta manera bueno aquí en Texas son 600 dólares ajá literalmente es una nada para los miles de dólares que te vas a ahorrar anualmente me dice no sé y lo malo acá es que por ejemplo las corporaciones grandes como McDonald's por decir ellas esos güeyes que sí están se agarrando los dueños de McDonald's pero esos güeyes se zafan ¿sabes cómo? haciendo sus fundaciones porque todo el dinero va haciendo sus fundaciones de que donaciones y todo ese pedo claro pero ustedes saben que pero ustedes saben que las personas que trabajan en McDonald's Wendy's whatever que no importa que los restaurantes no ganan más de 30 mil dólares mensual al año ustedes lo saben ¿verdad? ustedes saben que cualquier tipo que esté trabajando en restaurante como server no importa lo que sea no gana más de 30 mil dólares al año ellas están ganando como mil dólares o menos mensual eso es una mierda a lo que tú a lo que hoy día le están pidiendo en los Estados Unidos en renta porque hoy ahora mismo en renta estamos hablando de que literalmente ya habíamos hablado de esto pero un cuarto nada más salen probablemente dos mil dólares yo tengo dos tiendas tengo dos tiendas los cuales los cuales me están generando ahorita en esta época me están generando una me genera entre ocho mil a cinco mil dólares diarios la otra me está generando entre cinco y tres mil dólares diarios estamos hablando que entre las dos me están generando cerraditos fácilmente diez mil dólares diarios y estoy pagando yo a las personas que están pagando están trabajando ahí diarios hagamos fácilmente mil dólares diarios entre el personal de las dos tiendas que me están quedando a mí nueve mil dólares diarios que es lo que yo pago de impuestos pongámosle al mes tres mil dólares ahora suma esos diarios nueve mil dólares limpios fuera de los impuestos al mes diarios son nueve mil ahora súmalo al mes es lo que entra limpiamente doscientos setenta mil ya que está bajo una compañía dos compañías una tienda las dos tiendas están bajo medio de una compañía que está pagando sus impuestos legalmente el cual desde los trabajadores están pagando están ayudando a cubrir los impuestos de las dos tiendas hasta un punto exactamente el dinero está bajo mi nombre no es mío sí pero no está bajo mi nombre está bajo las dos tiendas que yo son mías yo puedo ir tomo el dinero porque es mi dinero la compañía me pertenece a mí pero la compañía tiene su propio nombre ¿tú crees que es mejor que esté bajo tu nombre o que no? ¿tú crees que tú crees que si ese o sea cuando tienes que llenar los taxes cuando te pidan cosas como para este déjales a ver a ellos lleno dos formas de taxes ok ¿cuál? la primera es mi forma de taxes la personal ajá y la segunda es la forma de taxes de mi compañía ¿y por qué tú tienes que llenar dos? porque la compañía es independiente eso es de ellos y tú eres ok exactamente o sea todo lo que tiene la compañía de mi pertenencia pero mi compañía es la que está pagando los taxes si yo me tiro todo ese y dejarle encima a mí el agua me llega pero tú hubieses muerto tú hubieses venderte los huevos a mí a mí la yares me toca el agua aquí me agarra los huevos y me los sube hasta arriba pero no o sea yo declaro mi forma de taxes mi compañía declara su forma de taxes digamos el claro ejemplo dale gracias a Dios que bueno que pues tú sabes lo que tú estás lidiando y lo que tú estás haciendo y qué triste pues que otras personas que lamentablemente no saben y pues lamentablemente están sufriendo y están probablemente muriéndose intentando de buscar como mierda pagar o sea lo que han ganado por eso créeme créeme que yo trato siempre una un punto ya sea por medio de Twitter ya sea por otras personas de darles un poco a la gente de la facilidad que yo tengo y yo sé así y yo sé así también tú sabes lo que pasa con las personas con nosotras como tú y yo nos critican porque esas personas van a decir oh sí estás regalando dinero sí para recuperar viewers oh sí estás haciendo esto para no sé cualquier tipo de miel a todos cualquier cosa que tú hagas buena intentando ayudar a las personas siempre van a criticarlo y siempre van a decir que tú estás buscando algo de ellos y esas mismas personas son las mismas que yo también quiero participar yo también quiero participar en sorteos y que no sé qué o sea son las mismas que participan yo he visto tweets en Instagram y yo digo así como que vale gracias estoy haciendo bien las cosas es lo que yo tengo una mente muy narcisista a ese punto estoy haciendo bien las cosas y por eso recibo esos comentarios es lo que a mí me pongo en mi cabeza y digo tengo que seguir por el mismo camino voy bien y por algo recibo esta clase de comentarios es como que no me concentro en como que oh pero por qué esto no es como estoy haciendo algo bueno y por eso si tú te pones a pensar tú crees que esa gente que te critica haría lo mismo que nosotros estamos haciendo no se llena los bolsillos como que es mío es mío es mío es mío es mío y ya y no vamos a ayudar a más nadie yo muchas veces lo he hecho en Instagram le digo entiendo no me pongo en los pies porque nunca he estado pero sí sé que muchos países delatan muchas personas no tienen la facilidad que yo tuve haber literalmente nacido en una cuna de oro le digo nunca haber necesitado nada literalmente le digo he estudiado o he visto las cosas ya sea por medio de TikTok o por medio de historias o sea como es en otros países yo nunca tuve esa esa ese punto de ver de que el día no tuve que comer pero lo he llegado a ver y es algo que yo hasta mi punto digo es una mierda porque el mundo está desequilibrado está desequilibrado y yo digo o sea bro yo literalmente me meto la mano en mi bolsillo voy a donde quiera y hago lo que yo quiera sin ningún problema y yo digo hay personas que no pueden hacer eso hay personas como que se tienen que quedar hoy y no me alcanza y hay personas igual en Estados Unidos por ejemplo que demasiadas personas en Estados Unidos se creen que porque viven en Estados Unidos tienen demasiado dinero y no es así no es así igual este se se van a o sea van a algún lugar y no pueden gastar ese tipo de dinero porque pues se los está llevando tienen cosas que pagar y trabajan más que nosotros tres juntos a la chingada y y no consiguen el dinero mira no me gusta decirlo de esta manera porque eh realmente yo gano mucho más dinero que una persona que se está jodiendo más de lo que yo me estoy jodiendo porque yo estoy en mi casa yo estoy exactamente hablando demasiadas horas al día o sea yo estoy en mi casa tranquila yo hago mi contenido estamos hablando de OnlyFans porque obviamente yo lo que hago de OnlyFans fuera de ahí honestamente yo no gano dinero de más ningún lado ni siquiera de Twitch pero estás haciendo un trabajo o sea estás haciendo un trabajo exacto exacto es mi trabajo eso es lo que yo hago pero si te pones a pensar de las personas que realmente se están jodiendo demasiado todos los días eh trabajando demasiadas horas al día y aún así no ganan lo que yo gano eh eh por eso yo yo entiendo mucha gente que dicen ah las mujeres que hacen OnlyFans y en todo fácil sí cabrón lo entiendo pero no tienes por qué estar criticando pues no tan fácil no tan fácil porque primer punto tú tienes que quitar tus propios miedos y irte a poner en una cámara cosa que ellos no lo van a hacer tú tienes que quitar obviamente obviamente ellos no se van a meter hundido por el culo como yo lo hago exactamente yo lo estaba pensando tus miedos tú tienes que quitar tus miedos tus inseguridades el qué dirán y todo eso cosa que ellos hacen es el punto como que no ponen la balanza del mismo del mismo punto y yo te voy a una balanza y yo te voy a decir también que no importa que cualquier mujer o hombre intenté hacer OnlyFans de la manera en que yo lo hago para ya ganar lo mismo que yo gano ¿me entiendes? porque no es así ok ¿qué le recomendarías a una chava para que empezara a hacer su OnlyFans? o sea ¿qué es el primer paso? mira cuando yo empecé mira cuando yo empecé a hacer el OnlyFans este yo empecé a darle promoción como si fuese un puto video musical ok como si fuese algo demasiado importante obviamente no eran nada importante pero para este ese tiempo o para cualquier tiempo estoy bien segura que cualquier hombre que le guste ese tipo de contenido pues le va a llamar la atención o este promocionarlo demasiado una cosa yo yo me acuerdo o sea porque soy seguidor tuyo me acuerdo ver este algo con Chenty Dratch ese güey es una es una verga para mí o sea mi manera de pensar este qué onda con él o sea cómo lo conoces lo conoces de persona mira mira yo soy de Puerto Rico me entiendes ese podcast es de Puerto Rico obviamente él es puertorriqueño y las cosas que él hace pues le gusta darle la oportunidad a personas que están empezando en cualquier tipo de trabajo no importa lo que sea y te ayuda como que a subir como creador de contenido o lo que sea que tú estás haciendo en tu negocio me entiende y pues él parece que le llamó la atención como yo estaba es que si te van a pensar ¿dónde tú eres? yo soy de México ¿y tú? ¿Enrique? de Oakland obvio pero acuérdate que eso era de Guatemala de Guatemala ok bueno fue este pero se te olvidó se te olvidó en este rato ya te lo había dicho hey el tequila ok el tequila y dijiste que no se le echó la culpa al alcohol no dijo es que dijo que tu memoria no existe no de verdad a mí me molesta bien jodida pero anyways este para ese tiempo en Puerto Rico o puede ser yo estoy estoy 100% segura bueno ok no voy a decir 100% maybe 90% o 80% segura que muchas de las mujeres que empezaron a ser este OnlyFans fue como para ese tiempo que yo empecé a ser OnlyFans ok estamos hablando de que un boom de OnlyFans 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 nadie sabía quién qué mierda era OnlyFans todavía estamos hablando de 2019 ahí fue cuando yo empecé a ser OnlyFans tú te acuerdas en 2019 haber alguna mujer que me vi que tú conozcas empezando a ser OnlyFans o algo así me acuerdo en 2020 mi brief que era de Adi Gameplays en 2020 pues yo voy a decir que las mujeres o hombres porque también he conocido a hombres que hacen OnlyFans empezaron a conocer lo que era la red porque hasta yo misma o sea yo vendía anteriormente de OnlyFans ya yo tenía conocimiento de cómo vender el contenido o vender el contenido porque yo lo hacía entre Snapchat Instagram Twitter exacto yo hacía todo eso ya antes de que yo supiera que mierda era OnlyFans y si te soy sincera yo hubiese querido más hubiese querido más quedarme en en mi Snapchat en mi mierda que haber entrado OnlyFans porque ahora OnlyFans me está cingando con los Tasex ¿me entiendes? entonces para ese tiempo yo no sabía que era OnlyFans y estoy bien segura que mucha gente no sabía que mierda era OnlyFans estamos hablando de 2019 obviamente OnlyFans estaba probablemente mucho antes de ese tiempo pero yo no sabía que era entonces había empezado antes era antes era hacerse el Snapchat Premium ese era lo que más o cualquier tipo cualquier tipo de vender contenido fuera de OnlyFans nada que ver con OnlyFans ¿me entiendes? vender contenido de cualquier tipo y entonces ahí empecé ya yo vendía mi contenido en Snapchat y todo eso y de momento me dijeron como que ¿por qué no hacer OnlyFans? y yo como que ¿qué mierda OnlyFans? me explicaron y qué sé yo y yo dije oh ok un poco más fácil para mí porque ya ahí están la gente tiene que pagar para ver las cosas ya están todas las suscripciones el dinero entra rápido todo todo más fácil que tener que hacerlo todo yo en Snapchat y entonces ahí fue que llamó la atención a Chente que eso fuera lo que tú me estabas hablando de Chente y Chente fue como que oh yo quiero hacerte una entrevista porque yo quiero saber cómo tú ¿en su entrevista? no él quería hacer una entrevista pero las entrevistas de él son en Puerto Rico entonces como ustedes saben yo caí y en prisión yo caí en prisión y obviamente este para ese tiempo que él quería hacerme esa entrevista yo no podía viajar porque obviamente pues estaba en probatoria ustedes saben lo que es probatoria ¿verdad? sí probation sí probation que obviamente te dan este no puedes salir del estado sin permiso no puedes hacer muchas cosas sin permiso tienes que libertad condicional ¿no? tienes que estar chequeando cada vez en cuando y toda y todavía lo estoy haciendo lamentablemente terminó con eso como en febrero 20, 23 ojalá ojalá y pues si no la cagas exacto pero no yo soy una ahora yo soy una mujer muy buena eso ya no entonces gente quería hacerme esa entrevista porque obviamente yo no podía viajar no le dije no le dije nada porque él ni recuerdo ni siquiera me recuerdo quién mierda fue quien me escribió que quería que hiciera la entrevista esa el punto fue que me dijeron que gente quería uno de los que estaba en el grupo de gente y pues obviamente yo no podía viajar para allá porque pues ajá acababa de salir de prisión y toda esa mierda yo no podía ir a viajar y como que explicar todo entonces ahí fue que este otra muchacha de Puerto Rico empezó a ser OnlyFans también y ahí fue que pues por eso te estoy contando algo porque por eso porque no hice el ¿cómo se dice? la entrevista no la hice la entrevista porque después él fue y buscó a otra muchacha de Puerto Rico estaba en Puerto Rico para que hiciera esa entrevista de OnlyFans contuyé eso que él hizo la entrevista con ella contuyé eso él quería que yo fuera pero ya como que no sé como que nadie había sabido de Puerto Rico estoy hablando de Puerto Rico nadie había salido sabido de Puerto Rico de que OnlyFans existían ni nada por el estilo hasta que yo empecé a hacerlo no me importa como como se escucha ni nada pero es es la real ninguna mujer de Puerto Rico había empezado a ser OnlyFans desde que yo empecé a hacerlo no me importa y tú ya empezaste a promocionar así como si fuera tu mixtape me hubiese gustado enseñarte el video que yo hice fue como un video musical y todo no mames pero no lo tengo pero no lo tengo no lo tengo no lo tengo no lo tengo y fue algo como si fuese un video musical promoción no me fue quien OnlyFans y yo era de que literalmente las promociones que yo hacía a OnlyFans eran otro nivel no eran unas promociones estúpidas como que como las que ahora literalmente tú entras a mi Twitter y yo subo una foto y pongo como que me link abajo de OnlyFans y ya no antes yo hacía video y todo y como que una cosa super grande una producción increíble ajá de OnlyFans ya no ya yo no hago eso ya no tienes que no es ni tanto eso es que este no tengo tipo metas hay mucha gente que tiene metas y muchas cosas y yo no tengo no tengo metas si dentro de tu industria por decir no tienes no quieres ser por ejemplo el top 1% antes yo quería hacer algo así ok allá yo literalmente llegué a ser el top qué sé yo 0.1 estamos hablando de ajá y eso lo decía hubiese querido tener todas esas milapadillas no tengo nada y este pues en ese entonces tú no eras tan conocido pero como quieres estamos hablando ahora mismo yo tengo mi Twitter wait un segundo ahora mismo tengo 82 mil followers para ese después yo tenía como 9 mil followers y ninguno de esos followers era por por lo de tu gaming no ok no era no perdón no era por lo de OnlyFans ok era porque anteriormente eso yo me había dado conocer como que yo ganaba torneos de Call of Duty y todo eso yo competí en Call of Duty y todo eso fuera de eso pues ahí fui subiendo por todas esas mil de OnlyFans y toda esa pero yo me acuerdo de ver una nota creo que tú la subiste Nicole te llamas Nicole si yo me acuerdo de haber leído pero te digo o sea es que yo quería yo quería entrevistarte también hace mucho tiempo a mí no me gusta las entrevistas no sé si te lo dije no 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 me contestaste pero a mí no me gusta a mí no me gusta yo odio las entrevistas yo odio que me digan y cómo te ves de aquí a cinco años por eso pero o sea por ejemplo esto es una entrevista porque o sea yo conozco te estudié o sea te estudié de cierta manera y por ejemplo ese pedo de Chente y Drach y lo de tus torneos de de Cod y todo ese pedo pero bueno este no quería que eso se convirtiera en una entrevista simplemente pero aproveché no no o sea va a aprovechar para preguntar es que güey yo ya tengo eso en la o sea ya en la mente ya tengo nunca que darme la duda por ejemplo ahorita estaba checando cuando empezó OnlyFans porque tenías tú la duda y empezó en el 2016 nunca quedarme con la duda güey siempre preguntar siempre buscar en Google y si no se puede pues preguntarle a la persona por eso ya a ti te decía también Enrique Enrique que datos sobre ti güey que pedo para hacer una una colaboración ahí pero pues bueno total esto no importa eh pues no chingón la verdad yo no te conocía sabía de ti no te conocía como persona siento que todavía no te conozco como persona pero muy chill muy chingón muy chingón la experiencia de un día con una hora con 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 la experiencia de de repente de repente voy a subir un video con a a youtube si si a youtube no lo quieres o sea si no quieres o sea si es que si te pones a pensar hoy día mira yo estoy hablando con ustedes son las y de la mañana probablemente hay en mi canal como que se yo cien típico gente en el de enrique son como cincuenta no sé no sé si tú estás haciendo stream si no tengo muchos viewers no tengo ¿cuántos tú tienes? uno y soy yo creo pues entonces pues entonces si te pones a pensar son como personas que adormidas no como que ay no sé cómo decirlo eh personales de nosotros son gente que personales de nosotros a mí de verdad a mí no me importa o sea tú puedes subir lo que tú quieras a youtube o whatever no o sea no estoy diciendo como que me voy a aprovechar a la verga no 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 ni siquiera lo estaba pensando así lo estaba pensando como el punto de vista la gente que está aquí ahora mismo aprovechando este tiempo y escuchando estas cosas en vivo son personas que están que son yo diría que para mí fieles y privilegiadas o privilegiadas no 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 entiendes ahora me hace sentir como que verga wey son cosas que estoy siempre siento segura que mi canal de Twitch o sea pero es que tú hablas de todo de qué pedo o sea no entiendo habla de todas tus locuras hay ciertos puntos donde hay unas ciertas reglas donde no permites por ejemplo yo estoy muy cerrado también y el que te haya dejado entrar a ti hace rato porque ha llegado muchas veces a mi canal y te has visto que juegas me hablas y siempre mantengo como una esfera muy cerrada y hoy te di tu cuenta me dijiste entro tú al Discord y yo te dije ok jala me meto a mi Discord me metí a mi Discord y estuvimos ahí un rato hablando como conversando y todo el rayo y o sea es como cuando ahora es una una ventanita para un rato igual tú dices como cosas que nunca habías dicho antes y literalmente he dicho demasiado le he contado a ti a Enrique y a Pelón Dios cosas que literalmente no le he contado a nadie como te dije anteriormente de verdad que no no me molesta ni nada que pues obviamente subas cualquier tipo de contenido que tú quieras no se lo estoy pensando lo estoy pensando no de verdad no de verdad de verdad te estoy diciendo desde ahora que no no me molestaría y no me va a molestar tampoco pero como te dije son cosas que privilegiados somos privilegiados we 82 mil personas no tienen esta suerte 82 mil personas quisieran estar en mi posición no we y agregándolos desde Yelica también porque pues Yelica también tiene sus seguidores un chingo no sí obvio Yelica se fue a mí muy temprano aprendió muy tarde y se fue a mí muy temprano pero increíble o sea y este peor no empezó así esta noche pero es que no sé ni cómo decirlo porque normalmente cuando uno está en el call pues uno dice un montón de cosas como que pues suerte a cosas que probablemente nunca hayas contado o whatever por eso me extraña que este tipo de cosas no las hayas contado o sea has estado en otros chupis has estado con otra gente no no acuérdate que los demás no sé no sé cómo ni qué hostia salimos con estos comentarios pero pues añadió un poco de lo que pues sabía o de lo que tengo conocimiento me entiende pero nunca había sido chupi tipo así pero me di cuenta porque cuánto qué edad tú tienes pelón dios 29 29 años y ya te dijimos como 3 meses otra vez estamos hablando estamos hablando con personas que son bastante mayores me está diciendo viejo viejo señor abuelo abuelo te dijo abuelo te dijo ya estaba en tercera edad ya maduros maduros te dijo abuelo yo tengo yo tengo mis 24 años cumplo 25 en diciembre y como dijiste tú has vivido muchas cosas que nosotros yo he vivido demasiadas cosas y todavía nadie les he contado nada yo nunca nunca he entrado a la cárcel es muy diferente la cárcel mujer de la cárcel de hombre muy diferente la de los hombres yo creo que donde si me iban a meter a mí a la cárcel era en Cataluña cuando estuve en Cataluña cuando empezamos sabes una cosa hablando de este pedo bueno una vez me dijeron a mí que si quería una perla una perla si sabes que es una o sea una perla en incrustada en el en el nepe sí 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 ajá y hay mucha gente que si se lo hace güey es increíble güey a mí lo he visto literalmente en Instagram lo suben pero no suben el pene completo porque obviamente te van a a quitar la cuenta sí 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 pero ok sí pero yo yo lo que digo es güey qué pedo la gente está demasiado loca dentro de las cárceles como para hacerse ese pedo güey yo no me daría con un doctor yo no lo daría con un doctor güey imagínate con la vida no yo no lo haría en prisión se te infecta ese pedo se te cae la verga exactamente pero sí lo haría con una persona que sí sepa obviamente tengo un pene pero estoy diciendo como que yo le iba a preguntar esa era mi próxima pregunta ay mí tengo un montón de pene porque está en la gaveta metido fuera de eso pues no tengo más ninguno yo veo uno ahí ah pero es de mí eso es diferente yo vi una foto que tú subías ese es de peluche sí yo vi una foto que tú subías con un pene gigantesco así de peluche también lo tengo aquí a lo mío la almohada no lo puedes mostrar o sea es maneable ese no ese no ok yo no sabía eso muchas gracias a la historia así como le llamas si tienes algún nombre no tengo nombre está muy feliz o sea lo que sea de cada quien está muy contento pero bueno pues no sé ustedes qué van a hacer pelón dios no quieres uno todo de esos estaba pensando en una vitrina ahí cruzado de esquina esquina te queda bien miren me voy a reservar no quiero gastar en pendejadas yo lo que para pendejadas para pendejadas mis pendejadas que están ahí atrás mira que las tienes que arreglar de una mejor manera les voy a hacer unas preguntas a los dos ustedes esperaban de mí y de Gillycat yo esperaba yo esperaba lo que vi que es bien son bien como como party como se dice o sea les gusta les gusta el desmadre sí a Gillycat le encanta lo que pasa que pues tenía su cita y probablemente estuviese aquí con nosotros y pues ni modo se tuvo que ir pero si yo tenía muchas preguntas que quería hacer y pues o sea yo no sé sentí primero que como que ibas a como no se preguntan esas mamadas yo soy real yo soy real a mí yo no te voy a esconder nada a mí cualquier pregunta que tú me hagas yo te la voy a contestar lo más sincera y honesta posible yo no tengo por qué esconder nada de eso de verdad mira aquí en el chat hay una chica que dice que está enamorada de ti de mí gracias no 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 de ti no de ti no me hiciste el de empis me hiciste el día güey pues sí dile que a mí me encantan las mujeres ves Abby y es bonita invítela güey que se meta total Abby jálate al disco cada seis de la mañana sí apenas mandador ahorita anda despertando seis y trece para mí tiene el horario más descontrolado seis y trece también para mí oh Mr. Yayo gracias por el follow Mr. Yayo gracias por el follow bienvenido al canal estoy escuchando el podcast en vivo el podcast es increíble cuál era la pregunta que ibas a hacer ibas a hacer una pregunta ah sí diferentes preguntas a ibas a hacer para ustedes hay tienes algún tipo de pregunta para mí fuera de lo que ya yo he hablado porque lo he hablado demasiado tenía la curiosidad en el punto cómo serías ya que pues como te digo había pasado tres cuatro veces por tu canal yo yo he pasado mucho tiempo en tu canal de hecho déjame ver cuánto cuántos cómo le llamas a tus coins a ver no si yo me miro por eso pues tengo 38 mil monedas de canal que juegas Brawl Stars y así no Brawl Stars no Brawl Hala o sea exacto si tú te das cuenta cuando tú entras a mi stream normalmente yo lo que hago es jugar sí 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 o sea yo no hago lo que yo estoy haciendo con ustedes ahora literalmente este tipo de cosas y chupi lo ha hecho como dos o tres veces nada más ok yo nunca te había visto chupi yo jamás pero los chupis que he hecho no hemos hablado de este tipo de conversaciones así como qué problema con lo que está pasando en el planeta no está nada de eso esto es algo nuevo que yo es que estás hablando con dos viejos o sea no habla por ti no por mí un año de diferencia no pero sigo siendo más joven pero ni siquiera este ay no sé cómo decirlo si te pones a hablar con con jóvenes no te van a salir con esas cosas de las que nosotros hablamos hablan como con una forma diferente con un doble sentido sexo bla 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 o sea es como muy o sea y si y si tocas el tema del sexo es como que o tocas el tema de OnlyFans rápido se les para el bicho y pues como que como que no te sientes contenta o tranquila de estar hablando un tema así y no lo podía decir no lo podía decir como que oh sí yo soy demasiado no caramba yo te estoy diciendo lo que yo he visto lo que yo he conocido por mi propia experiencia y todas esas cosas no es como que no es lo correcto o sea de verdad honestamente yo ni siquiera sé el que es lo correcto simplemente te estoy diciendo por lo que yo he pasado eso es todo lo que te estoy diciendo yo tenía una una pregunta pero ya se me olvidó ya los años perdón no es el tequila ¿cuál tequila si estabas tomando una cerveza y esa cerveza está más caliente güey llevo el avión de cerveza todo el rato sí mira cuando yo entré creo que esta botella ha andado por acá sí déjame ver la mía que tú dijiste no yo ya no voy a tomar no la verga si le bajó no si le bajó porque está bueno a ver a mí no tomé no tomé no estaba un poquito más arriba sí más arriba no tomé mucho pero tomé un poco sí que dijo no yo ya tomé mucho y la botella que yo dije cuando se termine esta la tengo de pies a pies literalmente tengo mis pies puestos encima de ella qué altura tienes güey o sea ¿cuánto mides? mido 1.86 6.84 yo mido 1.60 yo mido 1.75 es 5.8 1.60 ¿cuánto es en pies? 1.60 sí o lo que tú 5.3 5.3 ok ok 5.3 por algo jugaba fútbol americano antes ¿cuándo? por algo jugaba fútbol americano ok ok ¿cuánto te costó tu setup? ¿el mío? sí todo este wow si me pongo a contar diría que demasiado solamente una computadora que es la de gaming serían como cuatro mil y pico vamos a redondearlo a cinco mil dólares estamos hablando de la de gaming la de streaming sería como unos tres mil por ahí entre los monitores y todos las cosas yo diría como ocho mil o nueve mil dólares probablemente hasta diez mil dólares ya me acordé ya me acordé este esto que la compraste hace rato imagínate ahorita los precios estarían mucho más elevados yo me acordé una vez si le cambiara oh sí perdón perdón no dale continúa no habla habla ok una vez entré entré a tu stream y te pregunté ¿tú jugarías alguna vez competitivo? porque estás en platino en latinoamérica estoy en en diamante ok en lan ya ahí ya estás justo para para entrar a un equipo no lo considerarías este como te dije no sé si lo dije estoy en un equipo ya se llama mayo mayo es significa making it look easy ok pero yo entré con ellos como creadora de contenido yo no creé yo no entré con ellos como jugadora competitiva de valoran o ni cualquier cosa en realidad solamente entré como creadora de contenido ok entonces no es no es algo que por decir una meta si me dijiste que no tenías no desgraciadamente no tengo metas siempre que me preguntan cuáles son tus metas no no tengo ningún tipo de meta ahora mismo ahora mismo solamente lo que estoy haciendo es viviendo mi vida y pues que pasa lo que tenga que pasar y ya que no es muy bueno que digamos supongo que cualquier persona debería tener una meta o algo que look look forward to but no no tengo nada y es como que muy triste pero no porque a cierto punto quiere decir que pues ya cumpliste todo y pues ahorita estás viviendo tu vida si completé algunas metas y cosas así pero tengo 24 años se supone que que siga te falta mucho todavía si pero entonces que se supone que yo haga porque no no tengo nada estoy viviendo mi vida siendo OnlyFans haciendo Twitch no es algo que te entretiene nadie te establece es algo que a ti pues y y que pasa cuando cuando ya nada te entretiene que hace cuando ya lo lo que a ti te encantaba hacer el que era gaming cuando te encantaba hacer el OnlyFans te encantaba hacer cualquier cosa ya nada ya nada te gusta que 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 tú haces uff interesante pregunta a mí me hicieron la misma pregunta me dicen qué planes tienes para el futuro y le digo no morirme lo completé todo ahora mi última fase del plan es vivir mi vida hacer lo que a mí me entretiene eso eso es lo que yo estoy haciendo le digo andar de streaming en stream haciendo mis desmadres mis rollos y hasta ahí tú sientes que o sea ustedes sienten que los streams los hacen por sentir compañía no yo lo hago por entre o porque te gusta estar con o qué antes 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 yo hacía mi streaming porque me gustaba mucho hacer streaming me gustaba que la gente me viera jugar me gustaba que la gente viera el potencial que yo tengo en cualquier juego porque no importa qué juego que sea yo puedo encontrar un juego nuevo no importa el que sea y te doy dos o tres semanas maybe un mes y ya yo sé jugarlo perfectamente pero cuando ya tú cuando tú llevas tantos años te estamos hablando de yo tengo 24 años y llevo desde los 12 maybe o maybe menos jugando competitivamente que por eso es porque yo cogí mi un poquito de fama y fue por el Call of Duty porque yo empecé a competir en el Call of Duty cuando yo tenía como 12 13 años ¿me entiendes? y tengo hasta pruebas y todo eso de torneos y todo eso que yo gané entonces cuando llevas tanto tiempo así compitiendo y jugando y como que de un momento a otro este ya nada de eso te llena es como que diablo es triste porque lo que a ti te encantaba y lo que tú querías hacer ya no te gusta entonces nada de lo que tú haces ahora mismo este te gusta te llena es como que pues lo haces porque pues ni modo o sea no tienen nada más que hacer y no no tienen nada más que look forward to do so like you just do whatever you're doing right now and you just keep doing the same thing over and over again es la monotonía y si hay personas que se sienten así de verdad que wow no no solo de ser ya nadie porque de verdad que es muy malo muy feo de verdad de hecho pues eso es el motor de mucha gente o sea el pensar que por lo menos el sábado voy a ver a mi deporte favorito no mi equipo favorito o algo no sé tú no te sientes nada así como mañana me voy a despertar a hacer o de repente conciertos o cosas así no sé que te gusten música me gustan muchas cosas y ya hoy día no me gusta nada so like no sabría qué decirte de verdad yo noto como que eres una persona muy emocional sentimental demasiado sentimental o sea pero internamente y que todo lo lo pasas en tu en tu en tu cabeza en mi cabeza sí ok entonces como lidias siendo así entonces eres una persona ansiosa como lidias con tu ansiedad wow mi ansiedad hasta mi doctor me dijo últimamente ustedes ven no sé si se no sé si se nota en spin o en disco o whatever se ve demasiado blanca no sé si se han dado cuenta ok no sé si se ve no sé si no o sea una cosa por la cual se ve demasiado blanca es porque me falta vitamina de mi cuerpo ¿sabes por qué es eso? porque yo no salgo de mi no salgo de mi casa no salgo de mi casa entonces me falta demasiada vitamina en mi cuerpo entonces supongo que esa falta de vitamina en mi cuerpo me hace sentir este tipo más más peor mi mucho mi depresión más depresiva ajá sí es es algo qué sé yo raro whatever pero esto lo provoca ajá al no tener la vitamina D antes cuando yo vivía en Puerto Rico pues si salía demasiado qué sé yo por allá aquí en Estados Unidos he cogido como un tipo de miedo supongo supongo que es miedo a salir ustedes ustedes normalmente si ustedes si ustedes viven en Estados Unidos saben toda la mierda que han pasado literalmente baja un fucking oh sí déjame ir a coger un café y de momento sale un fucking loco ahí de la nada y te fucking pega un tiro en la cabeza y como que cabrón en serio evitas tú ver ese tipo de videos y todo ese pedo o lo ves por morbo lo veo lo veo y yo siento que se te queda en la mente no no es tanto eso es como que yo siento que la gente debería de ver ese tipo de cosas y ver este videos psicológicos también de como los cirugales supongo no quiero hablar mucho de eso pero como como piensan y como actúan para que muchas personas puedan evitar y se den cuenta de los red flags you know ok ok eso eso no quiero hablar muchas veces porque eso es algo mío eso es algo mío que yo que yo tengo y es una relación por la cual yo no salgo y es porque este me da miedo salir y que esté en un fucking gimnasio y de momento venga un tipo y le dé la puta gana de matar a alguien y es como que what bro like what no pero ahora mismo este mi ansiedad intento de resolverla con un puto bait obviamente nadie debería resolver su ansiedad con un puto bait y tampoco siento que nadie debería resolver su puto ansiedad con mierda de pastillas que le ofrecen los médicos como que dicen ah si te tomas esta pastilla y te vas a sentir mejor y es como que no loco no tú no quieres depender de una pastilla tú no quieres depender de una pastilla para sentirte mejor tú no quieres depender de una pastilla para dormir porque hay muchas personas que porque yo también lo hago se toman pastillas para poder dormir hay un montón de cosas de verdad no sabría ni cómo explicar todas esas cosas de verdad Flavi entraste en un momento muy difícil de verdad que sí